vale madre mía no mura no vas a empezar perfecto bueno ya está que si no me saltará el copyright y esto ya lo vimos en su momento vamos a continuar con quién ojarse en teoría estamos en teoría estamos muy fuertemente vamos a mirar si estamos o no por cierto lo de tweets lo de que no funcionaba y tal que por cierto me sigue ocurriendo no soy el único vale no es el único porque lo estoy viendo lo vi en twitter ayer que hay más gente que lo ocurre que le pasa o sea que le pasa lo mismo que a mí porque por alguna razón pues no va bien lleva ya unos días así que está mal pues no me funciona tengo que darle recargar hasta que en algún momento funciona es muy raro sólo pasa en la versión de pc porque en la de móvil funciona en la aplicación de móvil lo perfecto no no falla nada ya está vale perfecto pues sale estamos se escucha bien estamos no escucha que flipas de bien tengo una voz increíble gente vamos a continuar con que nojas tres que me apetece bastante seguir jugando porque la de los directos me gustó mucho porque conseguimos habilidades tanto de movimiento como de supervivencia clean bastante fresco bastante chef keys sin más vamos a continuar porque tampoco tengo mucho tiempo hoy que son casi las seis hoy no deporte haré ya si eso mañana o pasado porque eso y hoy me tengo que ir o sea que en un ratillo por tanto vamos a estar dos horitas yo creo que hasta las 7 7 y poco o incluso bueno estamos seis no seis no sacar son las seis no las cinco soy tonto hasta las ocho claro que empieza a las seis tú no empieza a las cinco que me he rayado pues eso estaremos hasta las ocho más o menos ocho ocho y algo y y eso vale tenemos el doble salto teníamos el tal teníamos la supervivencia aquí con él con el último ester bueno no era una vez más no recabe que era una vez más en esta recuerdo como se llamaba una vez más correcto ahí está y tengo también hoja sana o sea que guay bien vamos muy bien la verdad la verdad se ha dicho vamos muy pero que muy bien y también teníamos más tema de equipo teníamos una nueva que no me lo puse por cierto ahí está me puedo meter estar a hielo piro estaría guay piro piro estaría bien no pero me puse algo me puse esto a pero no me prefiero subirme la la el daño hay algo me suba mucho el daño esto vale no me lo puse al final se me olvidó a lo mejor morí y no me lo volvió a poner era un momento mucho el daño uy esto es muy bueno tres dos seis cuatro seis vale no es porque tiene prefiero daño ataco mucho en físico más que también utilizo pero tal no sé me guardo no sé por qué hay algo que no habilidades hay alguna que no he visto extra hielo y extra electro bueno me da extra electro la verdad mejor vale pues estamos vale a continuar no sé si era por aquí o creo que sí sí que tenemos que subir los ingredientes menos mal que te lo dicen porque si no tengo que hacer por cierto tengo alguna mejora activa no tengo ninguna no sé lo de cocina en un momento automático no quiero guardar nada a la venga como hice un montón de cosas que se haga automático y fuera bastante cero importante esto la verdad quito eh quitamos un montón tío tenemos un daño que flipas vale espera tu momento que aquí siempre hay guijarros guijarros de estos helados guijarros de hielo guijarros fríos perdón vale para arriba me gusta me gusta me gusta me gusta porque como digo ha tardado un poco pero creo que ya empieza la cosa a ser interesante en cuanto un puertafortunas donde no importa fortunas juli en serio menos mal que la foto que el modo foto te lo dice pero eso que ha tardado un rato el juego la verdad ha tardado unas horas incluso como digo demasiadas para mi gusto pero bueno al menos ya parece ser que anillo vigoroso y esto anillo valiente me da magia extra potente 4 de magia y 6 de ph es que esto me da 20 de ph que es una barbaridad me da muy poca fuerza pero me da 20 de ph es que vamos magia extra fuerte bueno pues cuando tengamos ese otro hueco que no creo que tendremos bueno a lo mejor tenemos uno más solo tenemos un huequecito más lo más probable y ya está hay que una por aquí que era continuar por aquí van a aparecer sin corazón vale vale que es por aquí tú que yo he tirado por el otro lado mini juego de esos asquerosos que no voy a jugar nunca corre a no oricalco eso sí que es importante el oricalco oricalco tú el oricalco loco vale espérate un momento vamos a hacerlo más fácil para esta gente que la verdad que me da un poquito de pereza pelear con ellos así que venga fuera vale 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 esto aprovecha el entorno igual que en lo de igual que lo de toy story pero es muchísimo más cómodo la verdad y es como instantáneo lo matas de una y fuera vale te piras y no está tan o sea y no es necesario sabes lo utilizo porque quiero ves es que como se nota cuando hay una cosa que te la dan y no tiene que ser obligatoria una cosa de entorno es como jugar y no tiene que ser obligatorio utilízala si quieres incluso me da más pie utilizarla tío pero bueno eso y hablo muchas veces de que el mundo de toy story para mí está mal hecho por ahora es el que menos me gusta ese pavo es el malo no de la película ese pavo es el malo ese es el pavo es que claro he visto muy poco de frozen quiero decir no he visto la película y me vi en su momento alguna que otra escena en youtube ese pavo mentía todo el rato a la hermana no a elsa la hermana diciendo que era todo buena gente tal no sé qué y luego al final le traiciona no como que es malo es como que estaba actuando todo el rato creo recordar que era así el pavo es es cosa mala oscuridad oscuridad darkness la darkness hay un cofre ahí arriba que lo estoy viendo es grande un cofre grande como que no puedo coger esto como juego hola tengo que ir por el otro lado en serio pero bueno uh ah vamos o sea no dudo eh no dudo que estos son los primeros a matar que te pegan de lejos con la de esta y te vamos te revientan ahí 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 en área vámonos vale ay me la ha esquivado el desgraciado segunda forma me extraña mucho como digo que el tema de la segunda forma sea con la con la ropa del 2 en vez de la del 1 porque al fin y al cabo es lo que digo o sea en el en el me acuerdo en el 2 tenia la forma límite que era con las habilidades del kingdom hearts 1 por tanto tenia la ropa del 1 tiene sentido aqui tenia la ropa del 2 por alguna extraña razón no entiendo porque las habilidades es que no son del no son de sola del 2 son del 1 pero vamos de la forma límite osea no hay mas ragnarok y todo esto y el y el campo ese energético y tal osea uy cuidado cuidado que todavía me mata a ver vale este man Donald está muerto como no ay que te dios soy tonto como no Donald está muerto no me lo esperaba para nada la verdad vale gema neutra venga gracias quiero el cofre que lo he visto quiero el cofre de la derecha tendría que hacer y ir por ahí supongo he escuchado un grande otra vez el man si otra vez va a ser bueno porque va a estar buscando a Elsa si y nos va a atacar pensando que somos los malos bueno no le tagamos nosotros pasa de nosotros no si estaba claro si si no 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 si no Se aún era nuestro equipo El pavo este Vamos a buscar a Elsa Ha dicho La traducción parece O sea, los Los subtítulos Están basados en la versión de Entiendo que está basada en la versión inglesa Creo que desde O prácticamente cualquier juego así japonés O muchos, bueno, casi todos obviamente O sea, no todos No todos quiero decir Que muchos de los juegos japoneses Que están traducidos al español en tema de subtítulos y tal No pillan de la versión inglesa Los subtítulos, sino que pillan de la versión japonesa Como decir, eso no Luego hacen el doblaje y tal, no sé qué Por eso cuando están a lo mejor hablando en inglés Y luego ven los subtítulos, dices No tiene sentido lo que han dicho, no tiene nada que ver Lo que están diciendo con lo que realmente está subtitulado Porque están pillando los subtítulos de la versión japonesa Y obviamente tienes que adaptar Cuando estás doblando, obviamente Tienes que adaptar Y a lo mejor hay frases hechas O hay palabras O como digo, frases que no tienen sentido En cualquier idioma Que no sea el original Por tanto, lo tienes que adaptar a tu propio idioma Por eso, como digo, muchas veces Ha pasado aquí, ¿no? Es como Busquemos a Elsa juntos Ha dicho, ¿no? O vamos a buscar a Elsa En vez de eso ha dicho No sé qué No me acuerdo qué ha dicho Pero no ha dicho eso, ¿sabes? O vamos o algo de eso Es como No Supongo que, como digo Es raro porque De normal, como digo Los subtítulos lo pillen de la versión original En este caso, la japonesa Y no ha sido el caso La habrán pillado a la inglesa Me gustaría saber El doblaje en inglés Lo que dicen exactamente Si también dicen exactamente ¿Sabes? O sea Si dicen exactamente lo mismo que los japoneses O es que no sé Sí, está en nuestro equipo ¿Qué dices, loco? Espero que seas Jesucristo, ¿eh? Porque en mi equipo O sea, cuando peleé contra ti Cuidado la vida que tenías, ¿eh? No me toques las narices El man está pensando ¿Por qué estás destrozando todas las cosas? Y yo aquí Cajas Poco enemigo, ¿eh? A buen 10 Poco enemigo Por lo que veo Los congela Vale, vale, vale Este man es fuerte Vamos a gastar todo El tino Le ha quitado casi toda la vida ya Bueno, los tontos estos Tú, que es verdad Que me pegaban aquí en área O sea El La carga, quiero decir No tengo ¡Oh! Ostras, ¿qué ha pasado ahí? Venga Segunda forma Sois muy pesados Sois muy pesados, tío Encima no os estuneo Chico Chico De verdad My god Venga Venid Ah, no me ha dejado Quería hacerles el magneto Qué pesados los tíos Venga, fuera Venga Ataques en área Pírate Venga Ha muerto, por supuesto Porque es malísimo En mi equipo es muy malo Pero de boss Es Jesucristo ¿Alguno más por aquí? No El cofre estaba por aquí Aquí arriba Zona más amplia, tío Son de escenarios gigantes Escenarios enormes, tío Estaba aquí el cofre ¡Oh! ¿Cómo vais a comer esto, eh? Venga Aquí se sube mucho de nivel Utilizas esto y subes una barbaridad de nivel Ir súper rápido Ya está Todos muertos Jolín, sí que sube Rápido el tino Oh my god Esto se creará un juego Ahí está Los gatitos de Mickey Increíble Puede, por favor Que se acabe Pueden acabarse ya los minijuegos Y que me den los cofres Algo interesante, por favor Porque te elita, eh Si solo para minijuegos De verdad, eh Por lo que estoy viendo Tiene tele la cosa Ahí, pero te me pica Uh, otro punto de guardar aquí Y un Moguri Qué rápido Bastante cerca uno del otro Vale Deje Este es el hecho de que no les stuné, tío Pegando Es una cosa un poco dura, eh El hecho de que no les haga nada de stuné Es un poquito liada Vale, segunda forma Vale, muerto uno Es como, vale Pues te come los mocos, ¿sabes? Como bueno Vale, uno menos Si fuera un boss, vale Pero son enemigos normales, tío No les stunéo nada O sea, atacan todo el rato Y yo no puedo hacerles nada Un poco complicado Vamos a hacerlas así Y les vamos quitando vida a todos Al menos Tengo mucho daño Y tampoco hacen tanto Bueno Sí que hacen Sí, en verdad Sí que hacen daño Jolín, sí que hacen daño Sí, me cago en 10 Chico Morir, pesados Va Madre de Dios Vamos a gastarlo todo Porque ahora ahí Me puedo curar O sea, que no pasa nada Me ha curado No está al máximo Bueno Da igual Vale Ya está Fuera Pesados Pesados Bacalao Ole Vale, lo voy a guardar Voy a guardar y ya está Y lo dejamos por aquí ¿Te imaginas? No Vamos a acabar el mundo A ver cuál es el siguiente mundo Bueno Tenemos que ir a Cristal voraz Fuerza Ole Guijarro frío Roca fría Perfecto Guijarro crepuscular Ya podemos comprar todo eso Genial Una foto de Olaf Palacio de hielo Olaf y al hielo Ok Oh, podemos hacer un montón de cosas Tú, cristal de vida Vámonos Vamos a hacer todo esto Lo que podamos Ya no puedo hacer nada, ¿no? Porque era el cristal de poder Jaja Bueno, hemos hecho un cristal vital Cristal de metril Necesito cristal crepuscular Anillo de sabio Hay que hacerlo Ostras, gasto un oricalco No voy a gastarlo Entonces Gasto un oricalco Y eso también, un oricalco 6 de fuerza 10 de pH Ostras Vaya barbaridad, ¿no? Pero gasto un oricalco, tío O sea Voy a esperarme Gema de metril Mejora mucho la defensa Eh, ya está O sea, no hace falta que me digas más Y la resistencia aero Perfecto Pañuelo divino Esto también Aumentaba la resistencia al agua Tal, no sé qué Vale Hay que hacerlo todo al final O sea, hay que decir No hay más Banda inmune Mejora muchísimo la defensa 5 puntos Uf Vale A ver, tengo cosas Habilidades tengo ¿Alguna nueva? Consola no Tendría que Ya que sale esto aquí Como que hay habilidades Dime quién las tiene ¿Sabes? Dime quién tiene las habilidades nuevas Porque no lo sé Ah, será este tío Que son todas nuevas Vale Ok Equipo El cinturón Esto no aumenta nada Me aumenta mucho la defensa Y fuera Esto vale más la pena Me aumenta un punto más la defensa Y resistencia aero Este no tiene nada Pues vamos a ponerle cositas Tío, yo que sé Resistencia aero Mismo esto Y este tiene eso Pues se va a quedar así Y este no quiere nada Eh 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 A ver si lo quitamos ¿Está todo ya? No, hay más objetos Ah, fuerza Cierto Vamos, o sea A todos los objetos Eso vaya por Sora Que es el que manejo Los otros son basura Los compañeros en este juego Son basura Desde el 1 Son horribles No sirven para nada Lo único que sirven Es para que te curen a veces Y ya está Y parece que aquí Donald tiene la inteligencia artificial Un poco mejor hecha Porque te cura más Y también porque se lo he puesto yo Que me cure Pero Goofy no hace nada Absolutamente nada En fin O O ¿Eh? ¿Sora? ¿Estas bien? ¿Estas bien? Yo estoy bien Como que los Sora Nosotros también No estuvimos sin ¿Qué? ¿Ana ¿Es una persona ¿Ana? Ana Vuelve a la ciudad ¿Eh? ¿Qué? ¿Alguna 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 ? ¿Alguna ¡Ah! Esto de repente aquí, claro Alabama, ¿no? O sea... ¿Era en Alabama lo del...? No, no era en Alabama, tío En Estados Unidos, ¿dónde era, tío? En... Los norteños, decían Pero no... ¿Dónde son los norteños estos? ¿Alabama, no? ¿O no? Norteños... ¿Dónde son los norteños? California, no ¿Son los norteños...? Bueno, no sé El típico meme De los de Estados Unidos, tío También te digo Eh... Habéis estado con él 20 minutos Mucho mucho más tampoco Como... Yo pensaba que tú y ella Es como... Ahí va a ir 20 minutos juntos, ¿ah? Ah Aquí viene El bicharraco Elsa Está ahí, Elsa Elsa está ahí Como diseño de mundo Este no me gusta mucho Porque es todo hielo Me da un poco de... No sé Me cansa El otro El de Rapunzel Sí que estaba guapo Por ahora El diseño más chulo Que me ha gustado Es el de Rapunzel Eran zonas así Medianamente grandes Pero que tenían Mucha vegetación y estaba guay Hay que ponerse refugio Para no congelarte Vale Esto es lo del meme Lo de que salen volando Esto es lo del meme Uy, uy, uy Sola Por Dios Esto es lo del meme Que salen volando Que estás así Tú cobriéndote tal No sé qué De repente hace Donald Adiós Y se mira ¿Ocurre aquí? A ver Y se escuchan de fondo Chillando Ay, qué buena Hay un cofre ahí arriba ¿Puedo pillarlo? ¿Es aquí? No puedo saltar ¿Puedo saltar? No me deja saltar el juego No me deja saltar Supongo que será luego Supongo que luego Podré volver aquí Y coger ese cofre Sí, porque no me deja hacer nada O sea, no No puedo hacer nada Vale O a lo mejor Desde el otro lado Sí, desde el otro lado Se ve el mapa Desde el otro lado Volviendo Vale, ahora lo pillaremos Pero el mapa se ve Jolín Rejugando O sea, rejugando Bueno Reviendo Volviendo a ver Reviendo a ver Volviendo a ver El Kingdom Hearts 1 Que hace mucho tiempo Que no me lo juego La última vez que me jugué El Kingdom Hearts 1 Fue en el canal ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¡Uli! ¡Uli! Estaba todo planeado Pendiente de asesino Ah, no puedo Pendiente de asesino Está todo completamente planeado Lo he hecho a posta Pero eso Volviendo a ver el 1 Que está jugando Ahora es el capo Bueno, sí Lo está jugando ahora Ahora es el capo y tal Y se lo está jugando Un montón de gente también O sea, de repente Jolín Hay como una tendencia A Kingdom Hearts En todo O sea A la gente que sigo de Twitch Me hace muy feliz La verdad Me gusta mucho Kingdom Hearts Y lo sabéis Y que la gente que sigo Y tal Y que tal ¿Sabes? Pues que lo juegue Y que de su opinión Ya sea buena o mala Me da igual Pero que lo jueguen Y que intenten disfrutarlo A mí me hace muy feliz No sé Es como que guay Y... Pero eso Se lo he visto Jugar a Alex Chusot Bueno, Chusot no está jugando Pero lo ha comentado también Reseñas cortas También lo está jugando ahora Es como Jolín Hay un montón de gente Jugándolo de repente Y es como que guay No sé Está guay, tío No tiene buena pinta Pero eso A ver qué tal Ahora me tendré Bueno, luego Luego no Mañana ya Porque hoy no me da tiempo Ni de coña Si estoy haciendo directo y eso Ya por la noche No tengo tiempo Bueno Ah, esa es la hermana Tú, esa es Ana ¿Qué hace aquí a Ana? Dios Tiene hasta el pelo blanco Toma Es malo Para nada estaba claro Que es malo La va a matar Eso es un poco falso Si es cristal Si es lleno A ver No La revienta Ah, bueno Ha sido como Vale, ha sido como La onda expansiva Justo cuando se ha Cuando se ha convertido Magia Vale Porque llega a ser Un cristal de verdad Y eso A no ser que sea como los Como los Cubitos estos de hielo Que hacen como El Las esculturas ¿Sabes? Las esculturas estas de hielo Que hacen que es como hielo más Que se deshace A más temperatura y tal Que es más lento Y que es como Hielo compacto de este Que son Vale Con una espada No la rompes Pero No, no, no sé Pero al menos No destruyes el hielo De un golpe Es como una piedra Ok Entiendo que es como ese hielo Porque si no Ahí ya te digo yo Que Ana muere muy fuertemente Bueno Ojo Es como en el 1 Con lo de la isla Te está tragando Te está tragando En serio Ostras A ver Larsen Vas a aparecer ahora Laxerne Te iba a decir Laxerne Todavía Es que Larsen Me parece muy raro El nombre No me cuadra Tío Después de como digo Tantas veces Le llamar laxerne Bueno Oh shit Es un bicho Es el bicho Que peleó Contra el que peleó Aqua En su momento Es el bicho Ah vale No O si Es el bicho O muy parecido Es de hielo No es el mismo Pero es muy parecido Es muy parecido Al bicho Con el que se peleó Con Virgo En el episodio Este secreto ¿Verdad? Era como un bicho Así también Un perro Un lobo ¿Puede ser? Vale Me va a reventar Un montón de veces Porque tengo que Uy este man También está aquí Me va a tener que matarle O sea Me va a tener que matar Un montón de veces Porque tengo que saber Su mecánica Tiene un montón de vida Vale Se mueve muy rápido Por lo que veo Vale Han matado A todos los enemigos Ya ¿Tiene partes? Uy le quito Una barbaridad Oh my god Lo que le quito Que le quito yo Una barra Vale Va a lanzar algo Me lo puedo Pratar Vale Se lo puedo devolver Hace eso Voy a hacerle un tino Bien Bien fresco He fallado El tino es más corto ahora Jolín Le he quitado Un montón de vida Uf la música Tiro de Goofy Vamos a probarlo Le he quitado Tres barras ya Le quito un montón Vale Vamos a utilizar mejor Un objeto Vale Hay partes Hay partes Si Uf Les mato de una Con De un golpe Les mato Buah Pero Pero Vale Les mato de dos No de una Jolín Vale Creo que aquí Lo mejor es hacerle stino Creo que aquí Lo mejor es hacerle stino Creo que aquí Lo mejor a estos enemigos Es hacerle stino Y fuera Y los mato Supongo que de una A todos O prácticamente a todos Pero quito mucho ¿Verdad? Vale Aquí es donde hay que guardar el tino Está en carga ¿No? Sí pero me puedo acercar Vale Ha fallado ¿Cómo quita? Jolín Las garras Tú Lo de las garras Loco Vale Va a hacerlo otra vez Va a correr ahora A lo mejor Tengo que matar A todas las partes Para que se stune O algo No Quizás tengo que matar A todas las partes Jolín macho ¿Te puedes parar de mover? Por favor ¿Hay otra más? No La garra La garra Le quito una barbaridad O sea Las cosas como son Le quito un montón Vale Y con fuego también Vale Segunda forma No es complicado ¿Eh? Vale No está siendo complicado Pero Vale Otra fase Uh Al menos por ahora No es complicado Es un poco pesado Con el tema de las garras Y tal Pero Esto es referencia A Final Fantasy Al 7 Cañando el meteorito ¿Cómo? Vale ¿Cuando de reacción? O no O es esperar Tengo que Tengo que matarlos a todos O algo O tengo que aguantar No me ha dicho nada El juego Tengo que matarlos a todos O algo Estoy recargando Por favor Quizás tengo que matarlos A todos antes de que tal Sí Tiene pinta ¿No? Tienen uno de vida Jolín Lo que quitan ¿Eh? Los pesados Forma furiosa Hombre Y tanto Me estáis tocando Las narices ya Lo bueno es que Con la forma furiosa Vale Me quedan dos Vale Impacto gélido Fuck Impacto gélido Por hacerlo Otro me he muerto Jejeje Estaba haciendo lo otro Tío Estaba haciendo Ay me he matado yo solo Soy tontísimo Estaba haciendo lo de la forma furiosa En vez de darle al triángulo Para lo de la De la parte gélida Tío Soy tonto Que rabia Vale Me ha matado el tío Pero porque Porque tal ¿Eh? Pero no es tan fuerte Ni de coña Es bastante sencillito Es más pesado Las partes suyas pequeñas Porque se están moviendo Todo el rato Y atacando Desde todas las direcciones Que el propio enemigo en sí Porque le quito Es que mira lo que le quito Tío De un combo le quito Una barra entera De un combo le quito Una barra entera Vale Si me pongo por arriba No me da Eso es una ventaja Nada Nada Full El tema de los combos En el aire Está rotísimo A más No poder Cuando saco los bichos Hacemos el tino Esa es la buena Hacer el tino Con los bichos Vale Me sacan los bichos ahora Ahí están ¿Ves? Es que son muy pesados Los bichos tío Vale Puedo hacer Forma furiosa Espérate Hombre Hay tanto Me meto a la forma furiosa En un momento Lo bueno de la forma furiosa Es que como me muevo tanto Joder Y macho Que no le doy Porque me estoy muriendo O sea Me estoy moviendo mucho Tío Ese es el problema A lo mejor no es tan buena La forma furiosa Aquí Me muevo muchísimo Lo verdad es que Como pego en área Si se acerca cualquier enemigo De estos Le reviento Arriesgador Le puedo hacer arriesgador Y el final A ver si se acerca algún enemigo Por aquí Me he quitado bastante La verdad No Quería acercarme Con el disparo ligero Pero no O sea El modo ágil Perdón Este Pero no he podido Vale Full modo ágil Para reventarlos rápido Full modo ágil Aunque se muevan mucho Full modo ágil Eso es lo mejor No tengo PM Muérete Pesado Vale No hay más Y me acerco en modo ágil El modo ágil es Jesucristo El modo ágil es una cosa loca Vale Ahora sí Ahora vamos a hacerlo bien Que me he muerto antes Porque soy tonto Venga Con lo de tiro gélido Hay que hacer ¿Esto se puede pasar? No Está guapísimo Las cosas como son Esta parte está guapísimo Hay que aguantar Entiendo No matarlos Hay que aguantar Pero bueno Los mato y fuera ¿Sabes? No he gastado todavía el tino Me dan tino Por tanto es eso O sea Este boss Es como hacer full tino O intentar todo el rato El tema del tino Tenerlo cargado Sois muy pesados Tío Sois muy pesados De verdad Muérete Venga No me Ay de verdad Vale Venga Morid Vale ahora Impacto agelido Es cuando queda poco tiempo Le he dado Vale Ojo eh Lo congelas A ver guaposta Que flipas Ya ves Le stuneas Supongo Si No 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 le has stuneado ¿No? Vuelve a la fase Vale Supongo que a lo mejor Lo hace dos veces Segunda forma Le quito muchísima Le quito muchísima vida Es una cosa loca Vale Esto es nuevo Vale Voy a quitarte Voy a matarte con esto Ah ¿En serio? ¿No me has dejado? Vale ¿Cuándo te quito? Tengo tiro goofy también Que ahora lo utilizaré Buah Te reviento Te reviento con el tino Lo que voy a volver a hacer No Te lo hago de nuevo El tino te revienta Pero muy fuerte Vale Vamos a hacer así Segunda forma O sea segunda forma Perdón Tiro goofy ¿Cuánto le quito? Una barra entera le he quitado ¿Por qué estás apuntando a ese Y no al boss? ¿Juego? Gracias Digo ¿Puedes apuntar por favor al boss? Que es el importante Como sabía eh Vale Uh Lo del A veces tengo Ah vale Porque me has tuneado Digo No me lo puedo Me has pegado Con el Con el compañero Y me has hecho el combo En serio ¿Por qué me cambia el Ay de verdad Lo del apuntado automático Tío De repente he dejado de apuntarme Me va a matar al final Al final me mata Ya verás El tonto este Vamos a matar a los pequeños Tío que son unos pesados Fuera Vale Ya está Ven y más Ah no Sí, sí Están por ahí No quiero morir tío No me quiero morir Por favor Otra vez Lo he dicho yo Digo dos veces lo hará Lo más probable Es aguantar Pues voy a aguantar No voy a pelear con nadie Bueno Si me viene bien Porque recupero Tino Y se lo hago Y ya está Y es una barra y tío Que le quito Daño tengo un montón eh Daño tengo una barbaridad No tiene sentido Tengo muchísimo daño También que tiene sentido Porque tengo todos los objetos de daño ¿Sabes? Pero Tino recupero un montón O sea pero Ya está O sea Mato a cinco o seis Y tengo el Tino al completo O incluso menos Vamos a hacerlo así Mitad Tino yo creo que Más que suficiente Para matarlos a todos Ahí está No a todos pero casi Y ya está Y tengo el Tino recuperado ya Ahí está Es aguantar Recuperar Tino Es eso Vámonos Pum Congelado Ya ven ¿no? Está guapísimo Podrías tunearse La verdad cuando cae Que cae una O que le quite vida Porque cae muy fuerte ¿Sabes? Como pasaba en el 2 Con el El incorporio gigante Con Roxas Cuando le pegabas y tal Lo mataré De un par de Tinos Supongo que sí Sí Lo mato Creo que de esta lo mato Pírate No lo mato por poco Con fuego Fuera Vale Pementados Ole Facilito Me ha matado Me ha matado una vez Porque no sabía La mecánica esa Que iba a hacer eso Pensaba que era matar a todos Antes del tiempo límite Y me ha Y me ha reventado Porque tenía la forma Y lo he hecho mal Pero bueno Es segunda fase Hay segunda fase Ojo No parece ¿no? Me ha dado PM máximo O sea que no Aquí se veía que los sin corazón Y los sin corpores Y todo eso Son súper fuertes Son muchísimo más fuertes Que en otros juegos O sea Como que hay muchísima más oscuridad Se nota mucho También Porque a ver Porque es una consola Que tiene más capacidades De que haya mucho más habilidades O sea De que los enemigos Sea más espectaculares Y tengan muchas más habilidades Y ocurran muchas más cosas Pero aún así Quitando ya el tema técnico Entiendo que sí Que es eso Que los enemigos Son mucho más espectaculares Porque los enemigos Porque los enemigos Son fuertes ¿sabes? Como que hay mayor oscuridad Y tal Y son Jesucristo Aún así te digo Tengo un daño que flipas Tengo muchísimo daño Es que le quitaba Una barra entera De 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 esto De combo O sea Con un combo entero Aéreo Le quitaba una barra O barra y algo O sea Una locura Vaya Es un momento triste Perdón Y Olaf Quiero hacerme una foto Vaya Bueno a ver A fin y al cabo Ella controla el hielo También puede deshielar No entiendo Deshielar Deshacer ¿No? Uh Jolín Perdón Está con el móvil ¿Qué ha ocurrido? Ha parado el tiempo Larsen ¿No? Sí Dos en un mundo Ellas dos Son como luces ¿No? Uh Lo ha mencionado ¿Por qué lo dices En En Inglés New Seven Hato Nomura Por favor ¿Por qué no lo dices En japonés? Lo del tema Del idioma Es que Bueno De igual Porque es como Cualquier Quinto O sea De igual Es como Cualquier juego Realmente Que te vas a otro mundo Y tienen el mismo idioma Me voy a callar ¿Vale? Pero voy a decir Porque todo el mundo Tiene como el mismo idioma Quizás A lo mejor es algo de magia Que es como Doraemon ¿Sabes? Que tiene como la gelatina esa Y que puedes hablar con cualquiera Pues aquí en Kingdom Hearts Es lo mismo Como que todos tienen un No existe un otro idioma ¿Sabes? Aunque ha dicho Seven Hearts En inglés Pero bueno Me voy a callar Eh De igual De igual Pero es como que No sé Que te lo explicaran ¿No? Estoy guay Uh 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 Ojo ¿Han encontrado el último? ¿Pero no era Sora? Pero había ¿No iba a ser Sora? Uh Esto es Esto es historia O sea Esto es cinemática Fuerte Jolín Este mundo era súper importante Tío Y te lo dan Como secundario ¿Sabes? Te decían de ir Directamente a Villa Crepúsculo Y este como Fúmatelo Sí Súper importante Están ya todos ¿Eh? Uf Peligro Porque tiene en este juego Sora cara más Porque Sora tiene cara de niño En este juego En el 2 era como Se notaba más adulto Poquito al menos ¿Sabes? De haber crecido Se lo notaba Desde el 1 al 2 Pero aquí como que parece Que es más Mira Son hermanas El amor Claro Eso era Eso era Todo este tiempo Vale Puma Kristoff está ahí como ¿Y el malo? ¿El malo ha desaparecido? ¿Lo han absorbido? ¿Se lo han llevado o algo? Puma Pilota del Caribe Reference Luego tocará Supongo Después de Villa Crepúsculo Será ¡Ujo! Ah que estaba Ah que era un Un lago gigante En un O sea Era un castillo y todo ahí Esa es la casa suya ¿no? En teoría Será su casa Llave Quiero un arma A ver si me das alguna transformación Si no es transformación No quiero la llave No la quiero Voy a seguir obviamente Con mi Con mi cadena del reino Que es mi favorita Por ahora ¡Olé! Arendelle No ha sido muy largo Este mundo Ha sido cortito realmente No me lo pasé El anterior Mira Nieve cristalina Agarras no sé qué Y patines helados Bueno lo va a utilizar Quien yo te diga No la voy ni a mirar No me interesa Es que vamos ¿no? O sea no Si no me Si no me das transformaciones Y solo son transformaciones De arma Que no me gustan No Demasiadas cosas A ver ¿Somos nosotros? ¡Uy! Jolín Era súper importante Este mundo ¿no? Y me decían Directamente a Villa Crepúsculo Que raro Pero súper importante Quiero recordar Que era Villa Crepúsculo ¿no? Aquí Uuuh ¿Suscríbeme el volumen? Estos cascos están ya Reventados Y llevan un año Oña y pico Pero están reventados ya No han sido muy buenos La verdad Fueron buenos al principio Pero es que La ruedecita esta No me Me rompe mucho el audio Si no aprieto fuerte No se escucha fuerte Es una cosa muy rara O sea Pero para abajo así No sé ¿Vamos a poder manejar a Kairi? Yo quiero manejar a Kairi Tío Quiero ver cómo revienta cabeza Kairi Y Aqua Y Ventus Bueno sí Ventus está ¿No te acuerdas Lo de la escena esa Sora Con lo del corazón ese Que aparecía Cuando eras pequeñito Pero ¿dónde está? Nosotros lo sabemos Como jugadores Que están en el castillo del olvido Oh Qué guapo Vamos a tener que volver al castillo del olvido Y a lo mejor ahí Sora va a recordar a toda esta gente Porque el castillo O sea El castillo del olvido En teoría Hace eso Como que cada vez que te adentras más Como que pierdes los recuerdos Y encima Sora Lo que tenía de los recuerdos Se lo estaba modificando Namine Por tanto era como el doble de fuerte ¿Sabes? Bueno no sé si era el propio castillo O era solo por lo de Namine Entiendo que eran por las dos partes Entiendo que eran por las dos partes y tal Vamos a ir al castillo del olvido Tío Va a ser una zona Y vamos a como desbloquearla Va a estar muy Si se hace eso Me va a gustar mucho Ojalá tío O va a decir Ben Dentro suyo El castillo del olvido Algo de eso Espérate cuidado Que ocurre Ese ha sido Ben Ese ha sido Ben Ese ha sido Ben Es que flipas Ese ha sido Ventus El poder del despertar Tampoco te dicen exactamente Que es el poder del despertar A ver La verdad que Sora También siempre actúa Como un poco de por ¿Sabes? Por por el ímpetu que tiene ahí No piensa mucho Antes de actuar La verdad Pero bueno Que ahora es así Desde el 1 Entiendo que el poder De despertar es eso Como que Dominas como todas las habilidades Ya de la llave espada O algo de eso Super de nivel Básicamente Porque No sé si en algún juego Te lo han explicado Supongo que en el Drip Draw Distance Estaba Pero como no lo he jugado Solo me he visto la historia Porque me daba pereza Me daba pereza jugármelo La verdad Es que Me habría jugado El Drip Draw Distance Pero era como Me lo juego fuera de cámara O me lo juego en directo Y es como Si me lo juego fuera de cámara Voy a estar jugando Y le voy a decir Buah Esto tendría que haberlo hecho en directo Y ya quería empezar Kingdom Hearts 3 también Y es como Va a ser un jaleo Digo mira Me veo una historia El 3D este Y ya está Y ya me jugaré Si eso El Drip Draw Distance En un futuro Para entenderlo un poco mejor Y ya está Me da igual Es que me da mucha pereza De verdad Que como digo El Drip Draw Distance Es súper importante Porque es una precuela Del 3 totalmente O sea Te cuenta todo lo que ocurre Antes del 3 Que es súper súper importante Es como el Big Ride Sleep ¿Sabes? Para el 1 Pero Es que A ver Me da mucha pereza De verdad Pero algún momento Me lo tendría que jugar Algún momento Al igual que El Chain of Memories Que nunca me lo he jugado Me sé toda la historia Del Chain of Memories Me la sé toda Pero nunca me lo he jugado Porque el tema de las cartas Me parece horrible No me gusta nada Pero bueno Que en el Chain of Memories Creo que había una combinación Que hacías y hasta ahí ganabas Y esto es el 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 cementerio ¿No? De la llave de espada Keyblade Graveyard Sí que tenía los ojos Por cierto Que lo dije en el anterior directo Que no recordaba Si Marluxia tenía ya Los ojos así Dorados Y sí que los tiene Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Estos también eran Marluxia y Larsen También eran Investigadores? De Ansem el Sabio Porque todos los demás Sí O al menos Estaban relacionados Con Vergel Radiante Y estaban por allí Tanto Saiz y Axel Aparecen también Aparecen junto con Ventus En un momento Se conocen los dos Que Lía Pelea contra Ventus Me acuerdo Porque como digo Me he visto Hace poco Birba y Slip O sea Me he visto Todo el juego entero Y Saiz estaba con él Que eran Los dos la misma edad Lea y Y Saiz Bueno Isa Bueno También está El pavo este El de El de Baila agua Baila Dance Water dance Madre No me acuerdo nunca De su nombre Este Pero bueno El pavo del agua Este pavo era complicado Porque tenía una mecánica Super O sea Lo de derrotar A las 99 formas suyas De agua Antes del tiempo límite En forma En la En la crítica En el modo crítico Si no lo hacías Con la forma sabia No te lo pasabas Tenías que ir En forma sabia Y hacer todo el rato Fuegos Si no no llegabas Y llegabas justo O sea Que tenía Era complicado Lo suyo Si no no Es que no podías No podías No te lo pasabas Había una forma En el speedrun del 2 Hay una forma De matar a este tío Que es Pegándole tantas veces Para dejarlo O sea Pegarle X número de veces Para dejarlo En un sitio En específico En una esquina Y cuando saca las formas Con castear fuego Al lado suyo Te lo haces en un momento Porque todas las formas Se chocan Y se juntan todos En un sitio Y se hacen en un momento Es como Posicionarlo de forma ¿Sabes? Bueno Me pararía de De parar Lo siento Vamos a hablar Era una réplica Mira el falso rico Era una copia Anda Era una réplica Están hablando De Sion Está hablando De Sion Aquí O sea Todos eran Réplicas Tómalos Toma Xemnas Ahí está No le cae bien Ah pues es mentira Vale Ya decía Yo digo No me cuadra Si no iba a ser Sora Aquí se nota Que le están dando Muchísima más personalidad A los A los malos Y eso me gusta ¿Sabes? Porque en el 2 Sí que es verdad Que los conocías un poco Y veías como hablaban de ellos Pero eran como todo muy ¿Sabes? Eran como No sé Como artificial Se notaba como muy artificial Los conocías en los mundos Y se desarrollaban ahí en los mundos Pero no entre No mucho entre ellos ¿Sabes? No hablaban mucho Hablaban en escenas muy concretas Cuando estaban sentados En las ¿Sabes? En las En las En las Sillas esas gigantes ¿Sabes? Blancas Pero tampoco Hablaban mucha cosa Aquí sí que parece ya Que por lo menos Entre ellos Hay como piques Y tal Eso está guay ¿Desarrollo de personajes? Jolín Como me gusta Como me gusta No sé Que se sienta Orgánico el mundo Que se sienta vivo Que existen de verdad Ok Perfecto Vale El décimo tercero Fue Roxas Ahí está Bueno, ahí está Luxord Ni se conocían ellos Ni se conocían Uy, o sea, que no sabían que estaban ya O sea, que estaban Toda esta gente de dentro Bueno, ese es el que dije yo el otro día Ayer, anteayer, bueno, Luxord Aquí está Aquí está de nuevo Sigvar también está Están todos, básicamente, los mismos ¿No hay necesidad de usas? Vale, tendrás que visitarlo con la nave Gumi No sé, ya lo sé No hace falta que me lo digas Tienda Gumi, ¿qué hay aquí? Uh, hay un montón de cosas aquí Y mira Mejor evitaría movilidad Que tu nave Quiero daño No hay nada que me dé daño Basura ¿Cuánto tengo? Tengo un montón de platines Voy a comprarlos todos Me voy a comprarlas todas Y seguro que hay alguna que tenga mucha velocidad Tengo muchos platines Toma Y ya está Esto no sé lo que es Permite personalizar la nave sin preocuparte del coste No entiendo Vale, me da igual Embarcar, ¿dónde va? Vale A ver Estos mundos están todos hechos ya No, este no Ah, mira, este es el de Es no Este no hemos venido todavía Ah, y este también es nuevo Que son dos nuevos Tú, ¿verdad? Que hay cuatro aquí Vale, este es el de Big Hero 6 Este San Fransokyo San Fransokyo San Fransokyo De Tokio y San Francisco, supongo San Fransokyo San Fransokyo Que nombre más feo Y el Caribe Nivel 34 Nivel 38 Pero no tenía que ir Aquí A Vía Crepúsculo ¿Me suena? Que tenía que ir a Vía Crepúsculo No tenía que ir a Vía Crepúsculo Voy a ir en un momento Porque creo que tenía que ir Sí, porque nos habían dicho Hay alguien Pregunta en lo de Tío Gilito En el restaurante Algo No recuerdo el qué Pero algo Alguien tiene que estar por aquí Me suena un montón Que tenía que venir aquí primero No lo sé Vale, pues tenemos el de ¿Han hablado? Espera un momento No está mal No está mal Un momento Me disculpáis Lo siento Es que estoy hablando Estoy preparando las cosas Para esta noche Estamos a Hoy es sábado No sé ni en qué día vivo Es sábado Me disculpan Vale A ver ¿Qué hacemos? A ver qué hago esta noche No lo sé El barrio Jolín Empieza a sonar ahí ¿Sabes? ¿Te imaginas? Vale Tenía que ir a lo de Me acuerdo que era lo de Tío Gilito De verdad O sea No me estoy volviendo loco Tiene que ir aquí Vale Ahí está Ya decía Yo digo Aquí tiene que esperar Lo que me suena Merlín Ujo Vamos a preguntar Por Lea Bueno Axel Porque quiere que le llamemos Axel Axel y Kairi ¿Qué tal están? Ya me estoy viendo Para qué es esto Por favor Que no aparezco otra vez Winnie the Pooh Que me quiero pegar un tiro No me quiero pegar un Me quiero pegar un tiro Como aparezco otra vez Winnie the Pooh De verdad Le mato con la llave espada Le saco el corazón Pero que no aparezca nunca más Que Winnie the Pooh Me cago en 10 Que es Winnie the Pooh Otra vez Que pereza Ay de verdad No Otra vez Cuántas veces Cuántas veces Van a sacar el mismo tema Tío Ya no salgo Es verdad Dime que es un mundo Que está infectado De insincorazón Y al menos tengo que hacer algo Por favor Ay de verdad No me gusta nada Este mundo Me parece muy aburrido En el 1 Al menos Es que era en el 1 No sé En el 2 Bueno en el 2 Eran minijuegos Y te lo pasabas Así Rapidito En el 1 Era el pesado Es que no me ha gustado Ninguno En verdad Y luego tienes que buscar Las páginas perdidas Ay de verdad Bueno al menos Aquí no se han perdido páginas Dime que al menos Es un mundo grande Tío Que sé que puedo explorar un poco Al menos que esté guay el mundo Verlo sabes Yo que sé Al menos que visualmente Esté guay No pido más El bosque de los tinacres Dale Volvemos Toma ya Entiendo que voy a tener que hacerlo Porque me van a dar alguna magia O alguna cosa Creo que en el 1 Me daban cura más O cura o algo de eso Según cura Y me lo mejoraban Creo que era en el 1 O en el 2 Me suena Alguna magia Y creo que era cura Por tanto eso Bueno Igual que en el 2 Empieza Te conocen Vale Está guay Tiene como el delineado Así del personaje ¿Sabes? Como Ay como se llama esto El Ah Como lo que están hechos En los juegos de Del Telltale Games Que tienen así El Jolín no me sale el nombre ahora Ah Jolín No me sale el nombre tío Los juegos de Telltale ¿Cómo se llama tío? ¿Cómo se llama tío? Telltale Jolín El estilo gráfico tío ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el estilo gráfico este? Tío No me sale el nombre de verdad Ah no me sale el nombre De igual Lo estoy buscando Pero no sé como ponerlo Ya me saldrá el nombre Es como el No me sale el nombre Pero bueno Eso El delineado que tienen por fuera Los personajes Es un poco también Tipo cómic O sea Tipo cómic Tipo sí Es un poco raro Se ve raro Estoy pensándolo tío ¿Cómo era? Me sale Me sale Filt of view Por la cara Y no es eso No lo conocemos a este Es verdad Eh mira El canguro Me da igual Tío 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Pero quieres que se acercie? ¡Tiger! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Todo esto! ¡Todo esto! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡He empecé a la calle! No me acuerdo, tío No sé No me acuerdo cómo se llamaba A ver Voy a ir al baño un momento, creo Acaba la cinemática y voy al baño en un momento Por cierto No me va a salir el nombre, tío Jolín Qué rabia me da El estilo gráfico, tío Así como eso, el delineado Pero no me sale el nombre ahora No sé qué tengo que hacer, pero vale Con el granito ayuda con la cosecha Echa un vistazo al cartel correcto para iniciar el juego Correcto, aquí también son minijuegos en este mundo Me parece basura No me gusta nada esto, pero vale O sea, no me ha gustado nunca O sea, el mundo de Pum Me parece muy aburrido ¿Puerta fortuna dónde? ¿Dónde un puerta fortuna? Vamos a ir girando A ver si aparece algo por aquí No veo nada Como no esté por aquí a lo mejor escondido No Va a ser las calabazas El porta fortuna Supongo que sí, eh Tiene pinta de que el porta fortuna Son las Son las calabazas No Oye, ¿dónde está el porta fortuna? Que dice el juego Ah, jolín Oh my god ¿Dónde estaba tú? What the fuck Está en el otro mundo A ver Tremendos juegos que tienes Eh, voy a ir al baño un momento Ahora vengo Al baño un momento Y de paso pienso A ver cómo se decía ese estilo gráfico Porque te lo juro Que me quiero pegar un tiro Que no me acuerdo, tío Ahora vengo Chau 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 Gracias por ver el video 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 he visto hasta ahora es que te lo han dado el libro tarde te lo han dado bastante tarde el libro, por tanto a lo mejor no tienes que buscar páginas y gracias a ello y ya estás, como que lo haces un poquito y venga, ya está y fuera por favor que sea así, como todos los mundos que hemos visto hasta ahora son rápidos, por favor que en un directo me lo he podido pasar, que este sea la mitad de tiempo o sea, muy cortito, o un cuarto esto y fuera es como, ¿y por qué no aparecías? porque, chico, o porque no estabas mismo, no apareces hora, ¿por qué? magia no me digas que yo de pequeño pensaba que las avispas eran como las abejas pero que trabajaban más fuerte y que eran más estaban más cabreadas no tiene nada que ver las avispas con las abejas son parecidas en el sentido de que son pequeñas, son insectos y son amarillos con rayas, algunas ¿sabes? no tiene nada que ver una abeja con una avispa se parecen, pero no, ya está las avispas no hacen nada, solo destruyen las abejas son las buenas las que polinizan y que gracias a ellas, pues tenemos flores bastante importante, la verdad el tema de, bueno, las flores y en general todo porque polinizan no sé si lo vi, creo que era en un vídeo hace ya muchos años el tema de qué ocurriría o cuánto tiempo viviría la humanidad sin abejas o algo de eso y era como poquísimo tiempo, ¿sabes? como que en poco tiempo al aire todo el mundo porque obviamente mantienen el ecosistema, ¿sabes? sin ecosistemas, ni plantas, ni nada ni árboles que filtren el oxígeno o sea, te mueres facilito facilito ah, eso es ay jorín, te lo he explicado ¿es un descanso? oh, eso es lo que me gusta hmm yo, si me gusta la sangre si me gusta la sangre solo se me gusta la sangre ¿sabes? ¿es un descanso? ¿es un descanso? ¿es un descanso? eso jamás ha dicho Pooh y dice eso nunca o sea, eso jamás bobo ¿por qué la he llamado bobo? el pobrecillo pero no la es ¿por qué le insultas al pobre? que no es muy inteligente que ya lo sé que no es muy inteligente que el chaval no da pa' más pero, a ver supongo que supongo que es por lo del Drip Drop Distance que casi se pierde en la oscuridad y todo eso y que también ha perdido poder por lo que también aquí el tema de de la conexión algo tiene que ver ¿sabes? como casi te pierdes en la oscuridad y casi como que nuestra conexión también se ha ido en parte por decir algo yo que sé se ha acabado ya el bloqueo de los cienacres ha sido tan ha sido esto de cortito dime qué es esto de cortito jolín qué bueno ha sido increíble libro de los cienacres la verdad el mejor que se recuerda han sido 20 minutos y porque me he ido al baño dulce miel dispara miel y cañón meloso equilibrio entre fuerza y magia siempre suele ser malísimo el arma por cierto de los que de los cienacres suele ser una cosa horrible pero bueno entiendo que como se transforma y tal pues eso pero bueno jolín ¿ha sido el mejor mundo de Winnie the Pooh de todo el Kingdom Hearts? ¿es posible? un minijuego que ha estado divertido la verdad que me gusta porque es como Puzzle Babel o sea me gusta un montón oye me has acertado imposible ha durado lo que ha tenido que durar 15 minutitos 20 y otra cosa e incluso menos ha durado 10 minutos puede hacerte los 10 minutos esto ole 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 te lo van a explicar te lo van a decir algo es lo del 3D lo del Drip Road Distance referencia a buscar agua ole 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 con la nueva ropa bueno espero en el mundo y busco los portafortuna no ¿qué tal si no? ¿qué tal si me voy? vale pues hemos hecho esto vale ahora tiene sentido ahora tiene sentido lo del mundo de Elsa cuando he dicho jolín qué raro que tenga que irme a este mundo o sea que tenga que olvidarme de este mundo y tenga que ir a lo de a lo de no me saldrá a lo de ya de crepúsculo ¿sabes? para continuar con la historia no no si es que lo de ya de crepúsculo era una basura a ver embarcamos desde nivel 38 nivel 34 vamos al Caribe desde aquí ah no puedo desde aquí está cerrado ir a este punto desde arandel pues desde ahí venga vamos a configurar a ver hay naves nuevas que tengan jolín porque no puedo necesito los siguientes elementos para utilizar el plano Excalibur oh my god albatros nivel 2 281 288 bueno el que más ataque tenga no el que más velocidad tenga perdón 56 ya está me da igual todo quiero velocidad quiero irme rápido a los mundos paso de lo de de lo de la nave gummy que está guay la verdad que está bastante bien hecho es lo que digo pero quiero mundos tío quiero ojo eh vale 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 tres por pulsadores ahí vámonos como dispara bueno una nave súper rara pero vale rapidito rapidito vámonos bosses por ahí vale vamos a ir a hacer vamos a ir por aquí y hacer todo el caminito este así iremos más rápido ole 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 no quiero pelear que lo estoy viendo no me apetece espero que la nave gummy no sea necesaria para conseguirme algo súper tocho yo lo pido eh algo para pelear que sea súper tocho yo de verdad que lo pido que no eh o sea por favor no porque me va a tocar las narices ya que estamos no lo rompo eh ah sí plano sro 15 vale ya estamos está cerquita ole encima siempre llegas como 800 metros antes o por ahí guay guay bueno metros no creo que sean la verdad no creo que sea un kilómetro eso creo que sea más mis amigos no mi poder todos para uno uno para todos y lo dice alguien me acabo de fijar no lo dice solo a eso lo dice ah serapentus que guapo hubiera estado que este juego estuviera traducido al castellano como en el 2 tío que rabia el 2 era una barbaridad tío me gustó muchísimo el mundo es mucho más grande tiene sentido pero he visto que aquí ibas disfrazado y tal en el anterior kingdom hearts no ibas disfrazado en el 2 ibas con la ropa tuya normal aquí ibas con la ropa de pirata y tal y eso está guapo la verdad la verdad vamos a ir por por el con barcos y descubrir islas aquí o va a ser como como en el 2 que es como puntos en específico y ya está hacia este p a los sitios y fuera aquí vas a investigar bien no creo porque si no es que es una barbaridad es un juego nuevo sabes mira aquí está el juego este de de barcos de 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 porque se me olvidan los nombres de verdad de las cosas de verdad llevo así una temporada ya a lo mejor tengo algún problema en la cabeza o algo es que no de verdad que te lo juro de de Ubisoft tío es que se parecen de Ubisoft mira lo ves la ropa vas a estar sucio madre mía ojo eh la ropa está guapa las cosas como son la ropa está guapa y tiene un diente de oro tiene un diente de oro la balsa tú la del uno referencia eso es una ah no es el nuevo mundo perdón iba a decir es una referencia a One Piece no es el fin del mundo es el nuevo mundo del Shinsekai y no se preocupa ah vale es una cascada gigante no se quedan sin mundo mira el 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 dientecico de oro está guay el diseño del diente de oro por y me empiezan bien muriendo ole este momento creo que va a estar guapo espero a mi el de Piratas del Caribe en su momento me gustó mucho en el 2 me gustó mucho Piratas del Caribe la verdad no me lo esperaba no me lo esperaba para nada que apareciera en su momento ahí está el Caribe vamos a ir debajo del agua también por lo que se ve porque se ha visto un barco hundido podremos ir debajo del agua como también te digo o sea no tiene sentido pero supongo que podemos ir no lo sé si se ha visto es por algo es una luz aquí del fondo la verdad que tenéis bastante suerte que siempre acabéis juntos los tres cuando caéis de cualquier lado tenéis mucha suerte con el tema del avalanche también ocurrió lo mismo acabáis los tres en el mismo sitio ahora con el what the fuck is this place el desierto de arena del wow mira estamos al lado de Tanaris o como ya ves las zonas como un desierto parece una película tío es que parece una película tío está tan bien hecho que parece una película jolín los ojos super azules no los tenían así antes verdad los tienen así por el mundo o algo por el entiendo entiendo que no es normal que tengan los ojos como solo de un solo o sea un un bicharraba sin el ojo ¿sabes? todo negro y por eso se le han puesto azules para que tenga más sentido que tenga el iris y todo eso ¿son monedas? ah no son cangrejos luego lo están moviendo ¿eh? este es Jack ¿no? si ¿tú? pero tú no estabas en un juicio ah no que se acabó ya bueno ha envejecido mal esto ha envejecido raro por eso por eso ¿sabes? 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 jorín te dejan aquí ayuda ya a atrapar la perla negra antes de que escape más rápido así wow mira quiénes son los pesados estos madre de dios lo que me ha quitado vale hielo a estos tíos son hielo lo acabo de ver a estos tíos necesito hielo vale estos tíos son hielo ¿tengo hielo en algún lado? aquí tengo hielo madre de dios lo que quitan esta gente oh my fucking god que me han reventado tú que no tengo magia tío jorín bro no te metas por el suelo qué asco tío lo estás haciendo cada dos por tres no te metas en el suelo tío venga déjame atacarte otra vez pero bueno que no para de meterse en el suelo tío luego que tiene que tiene la habilidad al momento ya no no me voy a pirar tío paso de ellos son muy pesados tío venga que venga que venga que da igual jorín oh my god la zona es gigante no tiene nada pero la zona de de pelea es una cosa loca eh ya 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 estoy yendo ya tranquilo me está acercando venga hacemos así hacemos un dash se mueve para arriba y hacemos otro dash y otro dash y otro dash con el dash vamos rápido no lo siguiente vale vale estamos casi casi huyen es que los pavos esos me parecen una cosa tío jorín más de esos pero vamos no voy a pelear con vosotros ni de coña lo den por saco me quiero acercar que lo den por saco muy fuertemente ya que ha vuelto a morir oh me ha dado jorín en serio oh my god vale ya está madre de dios a uno de vida bueno me van a dar me van a matar gracias dos de vida vale con cuidado a ver todos muertos este mundo va a ser complicado ya lo estoy viendo tiene tres de vida uno no dos que dices se mueve mucho se mueven un montón un montón un montón de vida jorín me quita una barbaridad me quitan una cosa loca de vida me quitan una cosa loca de vida vaya barbaridad que me matan de dos golpes si quieren me matan de dos golpes o incluso casi de uno vale mirad lo que me quitan de un golpe madre de dios lo que quitan y esta subida de nivel es hielo tengo que meterles hielo a estos tíos yo creo que todos aquí son hielo aquí son débiles todos al hielo o algo tanto calor o algo de eso vale al menos estoy en esta zona ya los otros les hemos dado banda ¿verdad? no a estos tíos no tiene que haber alguna magia que les haga mucho daño o algo el hielo no les para el fuego es lo mismo gracias por curarme Donald estaba esperando la cura segunda forma no fallé jolín vaya barbaridad de daño tío vaya cerdada venga uno menos no me ha dado tiempo tío a curarme oh my god tengo ojasana porque no me ha dejado con los objetos no valen solo con la cura porque tengo ojasana tengo ojasana o sea lo he visto tengo ojasana uff holy fuck lo que quitan tú a lo mejor es con otra magia le envigo a hielo la hielo o algo y les dejo estuneados no vale vamos a probar con aqua a ver tiene que haber alguna magia o algo que les haga mucho daño a esta gente por ahora ninguna de las que he visto a lo mejor electro uy he puesto tres aqua ¿dónde tengo electro? aquí no ninguna vale pues voy a dejarme la de hielo quito un montón tampoco quiero utilizar el tino con todo el rato pero vale es que si no lo hago me matan tú vamos a aguantar venga vamos a matar a uno lo que sea al menos quitan un montón no lo he matado ¿cuánto le queda de vida? ¿por qué no me cambias? vale no me lo esperaba ese ataque tan rápido me pone que hielo pero ahí abajo no lo leo porque soy tonto y lo paso pero me dice todo el rato algo de hielo supongo que son para los otros para los otros les congelas con hielo y les puedes pegar es la mecánica que tienen esos tíos pero estos no estos son o les pegas o les pegas quitan muchísimo quitan demasiado que barbaridad quitan muchísimo tío de un golpe mira como me dejan y tengo defensa o sea tengo muchísima defensa y daño también pero bueno te has puesto delante y te has comido todo el daño eres tonto venga y hay una cosa que no me gusta y es como digo en los kingdom hard bueno no se si lo he comentado alguna vez y es el tema de los compañeros para que sean tan inútiles no pongas compañeros o que no tengan vida y que peleen todo el rato tío porque para que estén todo el rato muertos para eso no los pongas de verdad te lo digo porque es que son más molestos y confiáis en ellos para nada son inútiles completamente son inútiles completamente para eso no pongas compañeros de verdad muérete ya de una vez tío por favor vale uno menos gema de poder venga y solo son dos imagínate cuando aparejan siete de estos que van a aparecer toma aturdidor y muertos no no he matado vale ahora si 310 de experiencia te dan un montón eso si pero vaya bichos tú madre de dios han sido más complicados que algunos bosses porque que te pegaban de madre mía no me mataban de una al menos yo que sé doy gracias que no me maten de una y no tener que utilizar últimos tertor pero pero uff bueno no me han matado de una pero me han matado de dos o sea que últimos tertor también me habría venido bien para tener otro golpecito más pero my god chaval lo que quitaban y lo que aguantaban dios de mi vida bueno ya está tenemos aquí a jack que tiene pinta de que huele muy bien ¿eh? a veces no te da como vamos no te entra cáncer en la nariz o sea tiene correr aquí muy bien sinceramente toma están todos mira todos los de las películas ya ves no me he visto las películas de Piratas del Caribe por cierto me vi la primera hace muchísimos años y ya está este tío era malo en el primer juego ahora es bueno el barba no era barba negra no me acuerdo no barbosa perdón barbosa ese es barbosa el capitán barbosa es bueno es que no me acuerdo no sé las películas mira ahí están todos ya ves era William Turner el man está súper bien hecho tío esto en inglés a lo mejor estaría mejor porque bueno y en castellano debería ser una locura el actor de doblaje de de no me sé los nombres no me sé los nombres si pongo aquí juicio Jack Sparrow saldrá el nombre porque no me sale ahora mismo si pongo juicio de Jack Sparrow me sale el nombre del Johnny Depp no será el nombre el actor de doblaje de Johnny Depp pues eso que lo hace perfecto tío en castellano hombre barba barbosa barba negro otra vez voy a decir barbosa Héctor es igual que que los incorporios tú también has resucitado ojo eh ey William era William Turner ¿no? y la chica no me acuerdo el nombre Elizabeth también te digo estos dos van bastante bien arregladitos el que los demás vayan muy mal significa que no se duchan porque no quieren porque estos dos van bastante bien arregladitos a ver bueno William a lo mejor no tanto pero Elizabeth va fina va ole ay me acabo de fijar que tienes ahí la corona de en tu casco en tu casco en tu sombrero tienes ahí la coronita buena pinta la verdad los ojos así como todos en en sangre cree que somos una alucinación ah ah bueno Me está hablando como en romano, no me entero de nada Me hablas en romano, me hablas en chino ahora mismo, no sé lo que me estás diciendo Como no me sé las historias, como no he visto las películas Aún si está súper bien hecho, tío Correcto, Zola, ¿qué está ocurriendo? Yo tampoco lo sé Me reía muchísimo que estén estos dos aquí, ¿sabes? En este mundo que es más realista Creo que es el mundo de Kingdom Hearts más realista, ¿no? El de Jack Sparrow Porque todos son así de Disney y tal, de dibujos, pero el de Jack Sparrow es el único que son con actores de verdad, ¿cierto? O hay alguno más que se me escapa Porque estoy pensando y creo que no Creo que son todos normales, o sea, todos de dibujos Y este es el único que es de... ¿sabes? De actores Porque, por ejemplo, Villa Crepúsculo, aunque sean personas, son... Personas que son dibujos, al fin y al cabo, ¿sabes? O sea, el propio estilo son de animación Estos son actores, de verdad ¿Esta tiene la pinta de loca? De verdad que no funcionaba la brújula, estaba rotísima ¿Qué hora es? Ostras, son casi las ocho ya Llevo dos horas, tú, se me pasa enseguida Hemos hecho el mundo de Elsa, la parte final, hemos hecho la de Winnie the Pooh Tampoco hemos avanzado mucho Y hemos empezado esto un poco Es que también me he parado mucho a hablar Ojo Vale, tutorial, ¿no? Tutorial de cómo manejar el barco Pues sí, ¿cómo vas a manejar el barco, tío? Toma un Sea of Thieves Cuidado, ¿eh? Sí Zarpamos que de aventuras en el mar abierto Vale, acelerar con esto Frenar con esto Cambiar de rumbo con esto Mover la cámara tal RT con apuntar cañones Y esto cambiar de punta de vista Vale Ojo, ¿cómo se mueve esto? Madre mía Sí que gira, tú Gira una barbaridad ¡Ay, Dios! Cañones con RT Vale Ah, tengo ahí el... El de este Jorín Vale Disparas izquierda o derecha Cambias la cámara Giras toda la cámara Vale Se mueve como súper O sea, gira muy fuerte Haces así, giras un montón Hombre Sin corazón Corazones O sea, barcos sin corazones Ahí ¿Ya ves? A disparar Toma, Lady Toma, facilito Ah Mira los nudos Se ve abajo Acá de fijar Vamos a girar esto Hay que girar, hay que girar Hay que girar, hay que girar Hay que girar ¿Nos dan? Madre mía Cómo hemos esquivado todo tú Somos buenísimos Vaya Y hemos fallado todo Lo hemos acertado todo Y lo hemos matado de una ¿Cómo? Le hemos dado a lo mejor en el núcleo Y lo hemos matado de una De primera Sin... Jorín Es que ha sido un golpe Ha sido... ¡Bum! Muerto De una Vale Tenía más ataques en equipo Y más ranuras, creo O sea, que bien Mejor a Faradona Pero bueno ¿Esta pava es mala? ¿Es buena? No tengo ni idea Pero tiene cara de que es mala No No Amnesia Por acá Por acá Pues es como si Supongo que Por debajo del agua Tiene pinta Nos lo están pintando muy fuerte De que tenemos que ir a las profundidades Tiene pinta Tiene pinta Pues derrotamos a Davey Jones Y ya está Facilito Es que no Es que no tenemos ni idea A ver Porque somos Somos otro mundo Nos importa bastante poco Tiene la cara un poco rara ¿No? Cuando he dicho lo de caja Entiendo que se han emocionado Porque dicen Eh, tesoro O por el tema De la caja Del pavo Sabes La caja esa negra Que no sabemos Lo que tiene dentro Entiendo que es la Porque piensan Que es un tesoro El corazón Su alma Vaya No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba Vaya Kingdom Hearts Hablando de Hearts No lo sabía Hombre Bexen y el otro Y Luxord Ole Los dos aquí Aquí sí que choca Bastante Aquí sí que chocan O ¿Vale? Un O sea, que no es un incorporado Aunque tenga el... Vale O sea, es su ser original, este Es Bexen, o sea, es como Lea, ¿vale? Como que Axel es... O sea, Lea es Lea ¿Vale? No es... No... Ya es una persona completa Pero se hace llamar Axel Porque entiendo que Las implicaciones de cuando fue a Axel Lo que dije el otro día también, creo que en directo Todo lo que vivió siendo Axel Como que lo recuerda, ¿sabes? Es como... ¿Sabes? Yo soy Axel ¿Vale? Quiero rescatar a Roxas Y todo eso, porque yo lo que viví siendo Axel Es lo que a mí me define como persona Como, oye, los mejores momentos de mi vida Fueron siendo Axel, por lo tanto, yo soy Axel No soy Lea, aunque como digo Nací siendo Lea, tal, no sé qué, pero soy Axel, ¿sabes? Pues eso, entiendo que lo de Bexen Es lo mismo, o sea... Bueno, Bexen no Bueno, sí, no es como que... Bueno, no, claro, puede ser que sí Entiendo que es Bexen O como se llame sin la X, Bea No, Bexen, Ben ¿Se llamaba Ben? ¿Vene? ¿Neve? ¿Neve? No sé cómo se llama ahí Supongo que será Ben Entiendo que se llamará Pero eso, ¿no? Es su completo Obviamente Xeanort tiene parte suya dentro de él Por los ojos, se ve perfectamente Y es eso, ¿no? Que al igual que Axel es lo mismo A él quieren que le llamen Bexen Porque a lo mejor cuando fue Bexen Fue cuando realmente descubrió todo el tema De las marionetas estas O sea, de las copias y todo eso Es como... Quiero que me tratéis así O sea, soy Bexen Punto Aunque sea un completo Soy Bexen Me da igual Me identifico más como Aunque como... Es lo que ha dicho él Aunque sea completo Pero bueno Entiendo que todos son completos, ¿no? Entiendo que todos son completos O algunos de los que derrotamos Eran realmente marionetas Como estaban diciendo Los... No lo sé Es que como tampoco te lo dejan tan claro Como que enojar nunca te deja las cosas claras realmente Pero bueno Como digo, me gusta mucho el tema De cómo están hablando tanto Entre los propios manos de la organización Me gusta mucho eso Que hayan increpances entre ellos Que no tengan cosas en claro Que unos piensen una cosa Otros piensen otra Otros tengan unos objetivos Otros otros Y que se vaya viendo como los choques esos Eso me está gustando mucho Tío Desarrollo de personajes Me gusta ¿Vale? Y las relaciones entre ellos Va a ser malo Luxor O sea, va a ser bueno al final Se va a ser bueno Hombre, tiene los ojos así Entonces está Xehanort dentro suyo Entiendo que lo del hecho De que Xehanort se meta en tu cuerpo Es también una forma de control O sea, se mete Como parte de su alma Se mete dentro de ti Para Obviamente así Lo de forjar Rayo de espada X Tal, no sé qué No sé cuánto Eso ya lo sabemos Pero también tendrá más Otras implicaciones En el sentido de que Les controlará Les controlará Les controlará Que no sé hablar De cierta forma También los tendrá como traqueados Les dará también más poder Supongo Porque Xehanort Por alguna razón Es Jesucristo Supongo que es por todo eso Pero realmente El más tocho aquí De los Xehanort Yo no creo que sea el viejo Yo creo que es el joven Xehanort Yo creo que es el joven El más fuerte Ahora mismo El viejo vale El viejo tiene sus cosas y tal Pero El que más problemas da Yo creo que es el joven Xehanort Este Su ¿Sabes? Su versión joven No sé Está súper bien eso De verdad Me parece una cosa Es que Vengo del 2 Yo de jugar Yo vengo de jugar el 2 Realmente Y esto me parece una barbaridad Porque los de Nintendo DS No los tomo referencia Porque Son de Nintendo O sea Los de Nintendo DS No da un pa'o Mucho más Pero es que yo El último que jugué Fue el 2 No el Drip 2 Distance Pero el Drip 2 Distance Tiene las Las mismas animaciones y tal Que el Que el de Play 2 ¿Sabes? Que el 2 El Kingdom Hearts 2 Exactamente igual Por lo que vi Así que jugó un poco Por encima en su momento Ya cuando estaba En lo del Citra Que lo tengo por cierto Instalado todavía Con el tema del Citra y tal Del 3D Las animaciones y todo eso Era como el de Play 2 ¿Sabes? Era muy parecido Pero es que esto me está pareciendo Una cosa loca Está súper bien A mi parecer Está súper bien hecho El pelo no Es una cosa que La verdad es que Hay que decirlo El pelo parece que Está engominado todo Es una cosa rara el pelo Pero Todo lo demás Me está gustando mucho Todo el diseño De los personajes y tal Está guay Bueno así Conversación entre Vexion y Luxord Que aquí hay como cosa extraña ¿No? Como que Luxord le dice Oye y De verdad que confías En esta gente O sea ¿Sabes? Y Luxord está ahí Como un poquito ¿Sabes? Voy a hacer casa A la organización Pero Xeanord O sea Xemnas me da un poco igual Xemnas O sea Xeanord F también Un poco raro Uh Cinemática Oh De repente Están en el agua ¿Qué ha pasado? ¿Han limpio el barco? ¿Han hecho eso Para limpiar el barco? ¿Cómo? No parece ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No hay problema! ¡Tengo todo el plan! ¡No lo digo! ¡Suscríbete! ¡Quiero guardar! La verdad. Quiero acabar esto y guardar. Bueno, Sin Corazón, tú. La música del 2. Esta pava. ¡Bueno! Uno volador, tú. Está muy bien hecho. Vaya. Menos mal que ha fallado. Es verdad. ¿Qué nos ha dicho? Esta pava, lo he dicho. Esta pava es muy rara. ¿Quién nos ha dicho? ¡Uh! Algo nos ha dicho, eh. Algo nos ha dicho ahí raro. Vale, vamos a tener que hacer el modo ágil para subir ahí arriba. Vamos a poder. ¿Colores? ¿Cómo? ¿Por el aire? Ok. Ah, te vas a pillar en Sin Corazón. ¡Anda! Por la carísima esto, eh. Ok. ¡Bueno! Eh, parece... ¡Ojo! Ya ves. Vale, a ver. Derrotar Sin Corazón Volador Gigante. Protege la Perla Negra. Pulsa para cambiar de altitud. Y esto para girar. Mantén pulsado RT. ¿Qué es este? ¿Ya? ¿O A? Para disparar repetidamente a la dirección en la que apunta la mira. Apunta bien. Y pulsa B para lanzar torpedos. Vale, el ataque fuerte. Para girar y esquivar. Si suena se cae, puedo usar el modo ágil o montarse sobre rastros de humo de colores. Perfecto. Vale, ya se mueva. Es como la Namigumi esto, ok. Ojo, ostras, lo que me ha quitado tú. Vale. Vale, 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 vale. Ya se como va. Ya se como va. Es un poco raro. Pero es lo que hay. ¿Cuánto le quito con esto? Tampoco le quito mucho, eh. Matar a Sin Corazón me dan experiencia. ¡Uy! ¡No! Me he caído. Vale. Que me he bajado sin querer. Perdón. Me disculpan. Me bajé sin querer. Vale, me bajo y me puedo curar, ¿verdad? Vale. Y ahora hacemos así y volvemos a subir. Vale, vale. Me gusta, me gusta. Te puedes... Me gusta porque hay movimiento guapo. Ostras, tú lo que quita. Me cago en 10. Quita muchísimo, eh. ¿Cuánto le he quitado? He quitado dos barras ya. Bueno, le quito bastante. Los torpedos son la clave, ¿no? Me estás diciendo. Vale. Los torpedos son la clave realmente. A ver. Y los pesados. Polín, lo que quitan. Me cago en 10. ¿Me puedo acercar a ese man? No. Vale. Con calma. Quitan un montón, eh. Tengo que hacer todo el rato regate aéreo o algo. Para que no me maten. No. Me lo como. Vale. Sí que puedo esquivarlos, pero no me los estoy esquivando porque soy tonto. Eh. Toma. Atacar, barrer y voltereta. Vale. ¿Puedo hacer algo aquí? Vale, ahora. Voltereta. Vale. 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 La barrera es con este botón. Ok. Vale. Atacas muchas veces. Y pulsa X para esquivar el peligro. Vale. Continúa la barrera. Vale. Yo he pulsado por si acaso. Vale. Es mantenerla. Por si acaso la mantienes. Vale, vale, vale. Está bien. No es todo el rato con el otro que es un poco pesado. Yo la mantengo. No me la juego. Pulso muchas veces el botón. Vale. No me la juego ni de coña. Vale. Quitamos un montón, eh. Tengo mucho daño, tío. Eso me gusta. Vale. Los ojos son como... Oh. Me tira. Los ojos son... Vale. Vámonos. Como el... Está muy chulo esto, eh. Está muy bien hecho, tío. Me está gustando un montón, de verdad, esto. Ojo. Me subo. Eh... Los ojos están hechos del sin corazón como el del Rey León. Como el boss final del Rey León. El gigante. O sea, son los ojos así como... En... En espiral. Ojalá un mundo de TTGL, ¿te imaginas? Los ojos en espiral y tal. Eh. Están atacando. No. No ataques a la perla negra, maldito. Que te queda poca vida, tú. Ah. Ah. Soy tonto. Lo he visto. O sea, lo peor es que lo he visto y me he quedado quieto y me han pegado muy fuerte. Me cago. Me tengo que repetirlo. Ay, no. No es complicado. ¿Por qué todos los bosses me matan mínimo una vez, tío? ¿Por qué lo hago mal? ¿Por qué hago el tonto? Me he pasado antes también con el lobo, tío. Porque lo he visto... Es que mira que fácil. Es que se ven. Es que encima se ven que flipas. O sea, no es una cosa que digas... Buah, es que no lo he visto. No, no. Es que se ven que flipas los enemigos. ¿Sabes? Es mucha experiencia lo que te dan, eh. No es ninguna broma pegarles y reventarles así para subir de nivel aquí. Lo verdad es que como está la perla negra entiendo que es por eso. Que te dan un límite por el tema de la perla negra. Para que no... Farmes aquí 200 millones de niveles. ¿Sabes? ¿Cuánto quitas con esto? Quitas un montón. Vale la pena pegarle todo el rato. Ay, que me pego. Vale. Vamos mejor ahora, eh. Vamos bastante mejor ahora. Vale. Esquiva. Estaba disparando los de esto. Vale. ¿Por qué disparas a tomar por saco y no al boss? Vale. Vamos a darle otro. Vienen aquí. Buen esquive. ¿Le puedo seguir pegando? Sí. Pero bueno, voy a pegarle con esto porque quita bastante. Vale. Vámonos. Vale. Sencillo, sencillo. Ya está. Ya le he pillado el truco y ya sé cómo va. Es sencillito. Voltereta, voltereta, voltereta y atacar muy fuerte. Venga. Hola. ¿Ves? Los... Los ojos en espiral. Son como el bicho gigante del tal. Del del Rey León. No volveremos al Rey León. No volveremos al Rey León porque ya nos han dado el... En un momento. Ahí está. Nos ha dado la invocación, por tanto, no tendremos que volver a ella. A ese mundo no existe. Pero bueno. Por ahora todos los mundos que hemos visto los conocía en el sentido de que sabía que existían. Creo que todos. Veremos a ver después de estos dos cuáles aparecen más. Si es que hay alguno más. A lo mejor no, eh. A lo mejor se acaba ya el juego. Es que no lo sé. Vale. A lo mejor ya vamos a por el final o volvemos a... O volvemos a... ¿Puedo hacer así? No, no puedo. ¿Puedo saltar? No, no me deja. Quería hacer lo del R1 pero no me deja el juego. Vale. Vale, estás de automático. Perfecto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Vos? Ahí estás. Me dispara con muchas bolas de fuego. Las esquivo. Vienen. Cuidado. Vale. Bueno, esquive. Está muy lejos. Le voy dando poco a poco. No quiero spamear por esos enemigos que aparecen de repente. Cuidado. Vale. Buah. O menos mal, no sé ni cómo lo he esquivado, que me he equivocado de botón. Vale. Cuidado. Vamos a darle full. Full, 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 full. ¿Cuánto le quitan a la perla? Me estoy comiendo el daño. Vale. Un momento. Venga. Aquí no pasa nada. Que le queda poca vida. Poquita vida, va. Que le queda poquita vida al man. Le quedan dos barras. Vamos, va. Gema clara. Eh, subirse. Ahí está. Vámonos. Le ha quitado mitad vida al barco, eh. No es ninguna broma, que si no te lo pasas esto rápido... Le revienta, eh. También supongo que porque estamos en el modo... El modo experto este, el modo crítico. Pero bueno. Le queda muy poquita vida. Me da tiempo a matarlo de una, sin protegerme. Vale. Ahí está. Ole, ole, ole. Vale. Facilito. Más fácil que los primeros... O sea, los primeros enemigos que nos hemos encontrado, sí. Pero muchísimo más fácil. Ya ves, eh. Um. El corazón. Eh... Te tienes que caer, no entiendo. Ah. Si te caes de ahí te mueres. Bueno. Digamos que no. El corazón. El corazón. El corazón. El corazón. Quiero guardar. Todavía no he podido guardar, eh. No me han dejado todavía libertad en este juego. O sea, en este mundo, ¿verdad? Uh. ¿Estamos solos en esta isla ahora? ¿O cómo? No. Mmm. Toma. ¿Te pasa algo raro en la cara ya? Como que está un poco rara hecha. No sé si es el bigote que lo tiene como muy abajo. Como que parece que esté todo el rato así con la cara. Es un poco raro. Un cangrejo. Un cangrejito. Bueno, ¿esto qué es? La marina o algo de eso de aquí. Supongo, ¿no? Ah, pues no. Sí. Está bien hecho, ¿eh? Está muy bien hecho. ¿Entonces el ya que estamos viendo es una réplica? O algo. O algo. ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Todo. ¿Qué te vas a hacer? El doblaje con el tema del movimiento de los labios. Se ha notado un montón. Ahí supongo que a lo mejor le estaba susurrando. Y aquí no ha susurrado. Porque eso, el movimiento de los labios es como muy poquito. Es porque estaría... O algo de eso. Y no se ha notado nada. ¿Es una réplica? ¿O es lo que hemos visto ahora? ¿Es antiguo o algo? No me he fijado en el pañuelo, tío. Sí, era el mismo. No me he fijado en el pañuelo rojo ese. Sí, era el mismo que el que tenía en la cinemática. No me he fijado. Me cago en. El tú es el azul. El tú es el rojo. Uh, eso es lo que le ha dicho. Para liberarme. Kokoro es también liberación en japonés. La palabra libertad es kokoro también en inglés. O kokoro, algo de eso. Muy parecida, ¿no? A corazón y libertad, supongo. O es como digo la traducción que está un poco para allá. Mira lo del fondo del mar. Zambullirse, LT para zambullirse más fuerte y este para subir. Y con la B te mueve más rápido. Vale. Pues voy a dejarlo por aquí. Me gustaría continuar. Pate, ¿sigo media horita? Media horita más. Venga, va, media horita más me da. Porque así... Es que me apetece un poquito jugar, ¿sabes? Voy a seguir un poquito más. Venga. Media horita, media horita, no mucho más. Vale. Vale. Gemma voraz. Esto es lo del antes que como he muerto. Espantapájaros. Del huerto. Gran cactilio. Anda. Hola. Aquí hay un montón de cosas que las tendré que hacer, pero ya lo haré. Me da mucha pereza. Anillo de sabio. Ah, era gastar el oricalco. No. El oricalco me lo guardo. No voy a gastar oricalcos. Vale. No tenemos adamantita. Tenemos damascos. Voy a subirme. Eh, espérate que hay un montón de llaves espada nuevas. Tú. Es verdad. Aero más, más, más. Holy fuck. Really. Estas eran floritas. Esta era la otra. Esta, que es la segunda que más me gusta. Vale. Un damasco. Y esta era una adamantita directamente. Vale. Bueno. ¿Hemos guardado? No, ¿verdad? No. Vamos a guardar. Vamos a continuar un poquito más. 10 minutos. 20 minutitos. 10, 20 minutitos más. Y ya está. Ah, vale. Vale. Entonces, para bajar era... Con este botón. Uh, qué guay, ¿no? Y puedo pelear en el agua. Uh, qué chulo. Nunca me ha gustado los combates en el agua, pero... Eh, oh. Haces un torbellino. Toma un cangrejo. Y haces... Oh. Oh. No puedo hacer tino aquí debajo. Eh, había algo aquí. Mejillones. Vale. Al menos es diferente. Está bien hecho, eh. Lo de la pelea en el agua. Parece ser. Veremos cuánto tiempo me cansa. O sea, en qué poco tiempo me va a cansar esto. Está bien que el agua... O sea, distorsione el sonido. Vale. Si nada más rápido les hago daño a los enemigos. Porque me estoy haciendo un torbellino... Quizá les haga daño. Uh. Vale. Estas son como cosas... También te digo, el tema de la vida... O sea, perdón. El tema de respirar, ¿cómo... ¿Cómo lo lleváis? ¿No respiráis? ¿No necesitáis respirar vosotros? Vale. Aquí quiero mirar a ver si me dejo algún cofre o algo, porque tiene pinta de que aquí hay cositas interesantes. Lo de nadar más rápido es... Está rotísimo, eh. Vale. ¿Les hago daño? No parece ser. No. Vale. Solo con ataques hago más daño. Puedo hacer un electro y me... ¡Anda! ¡Qué magias! ¡Qué magias! ¡Mira! ¡Mar de fuego! ¡Se llama diferente! ¡Mar de torbellinos! ¡Mar de hielo! ¡Extra hielo! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Me ha quitado! ¡Me ha quitado una barbaridad de vida, tú! Vale. Tenemos extra hielo. ¿Como este? Vale. Ya que tenemos bastantes pHs, vamos a atarlo. ¿Más ataques en equipo? Genera comandos de ataque en equipo con más frecuencia. No me hace falta esto. La verdad. Estoy bien como estoy. La probabilidad de que ocurran me gusta tal como está ahora. Un barco hundido. ¿Esto me hace daño? Jolín, si me hace daño. Tú, que casi me revienta la vida. Me cago en 10 el daño que tienen. Tengo que comprarme pociones, por cierto. Voy a ir ya. Porque si no luego se me olvida. Voy a ir ya a comprarme pociones. Voy a comprar todas las que pueda. 90. ¿Tengo 90? ¿Cuántas tengo? Que a lo mejor compre 99 pociones. Me caen 10. Voy a comprar 99 pociones. De verdad. Voy a comprar al máximo de pociones. Porque con una poción me curo entero porque no tengo tanta vida. O sea, ya está. Y son súper baratas, creo que cuestan. ¿Cuánto? Por cierto, no tengo ya esto. 40. Vale. No es lo más intelig... No es lo más inte... No sé hablar, tío. No es lo más inteligente. Pero... Está bien. ¿Me puedo comprar algo? Nirvana. ¿Y este? Vamos a comprarlo. Supongo, ¿no? Égida. Estaba el... Fuerza 7. Pues voy a pillarte los dos. Venga, ¿por qué no? ¿Y esto qué? Magia extra potente. Un hechizo más. Anillo valiente. Bueno. Tarrata especial de la tienda Moguri. Con ella podrás comprar objetos exclusivos. Por comprar cosas. Floritas. Esto ya he podido comprarlo. Las rocas. Elixires. Comida. Las armas. Esto es nuevo, ¿no? Todo esto. Esto antes no estaba. Esto sí. Y esto que son los objetos. ¿Qué tal? Que lo bueno es que los puedes comprar. Cuando tienes X número de... De objetos que le has dado. ¿Sabes? Luego los puedes comprar. Eso está guay. Vale. Vamos a cambiarte las armas, ¿no? Supongo. Sí, mira. Son mejores. Y esta de Goofy también. Me quita un poco de la resistencia de no sé qué. Pero bueno. Voy a guardar porque esto así se queda pillado. Vale. Tenemos pociones al máximo. Que es lo importante, la verdad. Para no tener que comerme luego la cabeza y decir... Jolín. Me he muerto por no tener pociones. ¿Sabes? No va a ocurrir. Vale. Vamos por aquí, venga. A ver qué por aquí. Al menos el mundo de Jack Sparrow está más guapo este, obviamente. Es un mundo más grande y tiene muchísimas más cositas. Está chulo, tío. Está chulo, la verdad. Con cuidado. Subir con este botón. Era así. Cuidado que me dan. Eh, cofres ahí. Ah, por aquí. Tres cofres, eh. No es poca cosa. Una omnipoción. Una panacea. Cosas bastante malas, la verdad. Anillo de maestro. Esto era lo que tenía Aricalco. Me da 40 de PHs. 40 de PHs. ¿Qué dices? ¿Cómo que 40? ¿Qué dices? ¿Cómo que 40? Chico. ¿Cómo que 40 de PHs? ¿Qué me estás comentando? Vaya barbaridad, ¿no? ¿Me hacen falta tantos? ¿Realmente? Espérate, si me lo quito puedo... Vale. No puedo. Ok. Oh my god. 40 de PH. ¿Qué me estás diciendo? Este por qué lo quería. Porque tenía Vitalidad al Caminar y me daba PH. Me da igual ya. Prefiero tener fuerza. Antes que PH, la verdad. O una habilidad chula. Esto me quita nada y me da aspirar daño. Esto me quita. Me da Defensor. Que Defensor es bueno para el tema de... Que cuando tengo menos vida me quitan menos. Y me sube un punto el daño. ¿Verdad? Porque Vitalidad al Caminar no me hace nada. O sea, no me está haciendo absolutamente nada. Conversor de cura. Puedo ver... Ah, puedo ver la habilidad, tú. Vale. El mirador de comando se llenará de acuerdo con los PEM usados en combate en magia de recuperación. Esto es lo raro. Que no sabía. Defensor era... En dos. Esto es interesante. Vale. Me quita un poco la magia. Me quita un punto de magia, pero tal. Y esto conversor cura es porque tiene los pH... Bueno, porque tiene cuatro de fuerza. Por eso me lo quedé. Vale. Vale, 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 vale. Me gusta. Jolín, 40 de pH. Vaya cerdada, ¿no? Es como muchísimo. Porque a veces me sale con triángulo para coger los peces o algo. Es para coger peces. Sí. Los bacalaos. Cangrejos. A lo mejor hay algún cofrecito por aquí. Escondido. Bueno, han habido tres ahí fuera, o sea que... Esto se ve como de otro color. ¿Puedo hacer algo con esto? Se ve como de otro color, ¿verdad? Supongo que será luego. Que a lo mejor este barco subirá o alguna cosa. Porque como que puedo hacer algo aquí. No. No. No hay nada. Hay algo aquí. Ah, mira. Puedo saltar aquí. Wow. Qué raro. No. Aquí no hay nada. Vale. Vámonos entonces. Está muy bien hecho, ¿eh? Está muy... Uy, uy, uy. Cuidado. Creo que lo mejor aquí es el aero, ¿eh? Porque te lida. Lo de la... ¿Ves? Es que el aero está un poco roto, tío. Está un poquito roto. Quita muchísimo aero. Y eso que lo tengo en el uno todavía, ¿eh? No tengo ni aero dos ni nada. Tengo aero normal. Vale. Hay gente arriba. Vamos a... Más de relámpagos. ¡Oh! Qué chulo. Qué chulo, qué chulo. Electro. Electro es la clave aquí. Electro es la clave también. Junto con aero. Este es el bueno. Vale. Vamos por la izquierda, supongo. Estos tienen mapida. Son rojos. Ah, supongo que estos tíos son el hielo. A los otros eran el electro. A lo mejor estos tíos son hielo. Lo que le hace daño. Son hígneos. Sí. Ah, que son platines gratis. ¿Cómo? ¿Puedes farmear aquí platines infinitos? ¿O cómo? Es mentira, ¿no? ¿Cómo que puedes farmear aquí platines? 200 ya. Ah, ya está. 190. No, 200. ¿Puedes farmear aquí platines? Es como... Farme de platines infinito. Esto. Tiene pinta, ¿no? Quédate quietos ahora en un sitio. O no, ya está. A lo mejor aquí. Ya está, ¿no? Vale, vale. Es decir, ¿es farme de platines infinito esto? No. Es un poquito y ya está. No lo vamos a poder pillar. Vieguiras, ahí está. La buena vieguiras. Oh. Lugar secreto. Cofrecito. ¡Adamantita! Oh, shit. A mejorar el arma, tú. Let's go. A mejorar la cadena del reino. Me gusta mucho jugar con la cadena del reino, ¿eh? Me acuerdo de pequeño que no me gustaba nada la cadena del reino en el sentido de, jolín, es que es la primera, es muy mala. Pero es que cada vez me gusta más porque es como la original, ¿sabes? Me gusta muchísimo jugar con la original, ¿sabes? De Real One. Está la cadena de Mickey, que es la de la oscuridad, y la cadena del reino, que es la de la luz. Me flipa mucho, de verdad, la cadena del reino en general. Porque luego ven las cinemáticas y todo eso, y los vídeos con la cadena del reino, que es la típica, y está guapísimo. Vale. Vale. Mucho enemigo, ¿eh? Cuidado. Vale. Ah. Cuidado. Pocioncita. Y me curamos a tope. Las pociones son Jesucristo en el modo maestro. En el modo tocho es el, vamos, el mejor objeto que existe. Porque es que, es que, ¿sabes? Te da igual todo. Porque te lo cura al máximo la vida. ¿Vale? A base de... Uy, cuidado. A ver, es un poco raro pelear. Me ha matado por... Jorín, ¿en serio? Por menos mal que tengo el Moguri, si no me habría matado. ¿En serio, tío? ¿En serio? Quitan muchísimo, tío. Quitan una cantidad absurda de daño. En este mundo. Quitan una cantidad absurda de daño. Vale, ya está. Ah, no, todavía no. De verdad, o sea, es una locura lo que quitan. Una barbaridad. Ya está, ¿no? Sí. O menos mal que tenía la moneda. Voy a tener que comprarla siempre, la verdad. Porque es súper cómoda. Es como, me da igual, ¿sabes? No, no les hago daño. ¿Me puedo librar de ellas desde lejos? No hace falta. Supongo que a lo mejor les puedo hacer algún ataque o algo. O electro, o fuego. ¿Por aquí debajo tengo que ir? No, por el otro lado. Que está cerrado. Por el otro lado hay cosas. Enemigos. ¡Y, mira! Eso tengo que hacerle fotos, ¿no? ¿O eran los de fuego? ¿Puedo sacar aquí la cámara? Ah, estos serán. Bueno, mitad vida, tú. Voy a curarme, que me han matado todavía. Vale, uno menos. ¡Eh! ¡Mata a los dos! Estaban aquí los dos. ¿Tienes el dash en el agua también? Jolín. Madre mía. El movimiento del agua lo han pulido bastante. Se ha muerto Donald. Bueno. ¿Va a ser... Eh... Tocho. Sí. Es cofre tocho. Vale. Por arriba. ¿Va a ser un minijuego o basura? Ahí está, ¿no? ¡Olé! De pesca. Dí que sí. Minijuego asqueroso. Dale, dale. Que seguro que es para algo interesante, pero no me interesa ver nada. ¡Olé, olé, olé, olé! Seguro que, como digo, te dan alguna habilidad o algo, pero no me interesa. Al menos no por ahora. Si me lo puedo ahorrar... ¡Eh! Gracias por la cura. Vale, ahí podemos curarnos, pero por aquí tiene que haber algo todavía. Como por ejemplo, enemigos. ¿Qué ganas tengo de que me den aero más, eh? Me lo darán aquí, en teoría. Deberían. Me lo deberían dar aquí, aero más. Me lo deberían dar. Le quito muy poquito, eh, con electro. A estos tíos es agua... O sea, es fuego o ya está, eh. Parecería que como son de agua les tienes que dar electro porque es lo típico. Pero no, no. Bueno, aquí también, ¿no? Conseguir platines aquí también. Me da un poco de pereza, la verdad. Dejarlo. Me da pereza. Supongo que a lo mejor tengo que hacer alguna foto a esto. Yo lo he hecho por si acaso. No me ha salido nada. Es que como luego Moguri, cuando estás a punto de acabar el mapa, te dice todo lo que tienes que sacar de fotos, es como, chico. Dímelo al principio, ¿no? Vale, estamos. Voy a dejarlo por aquí, ahora sí. ¿Hemos hecho este de agua, que está guay? ¿Dónde hemos estado? Once minutillos. A ver qué hay un poco más adelante. A ver qué tengo que hacer aquí. Vale, es cinemática, ¿no? Uh, estos... ¿Es mundo abierto? ¿Es boss? A ver, si es boss lo podemos matar en un momento, eh. Y lo dejamos ya. ¿Es boss? Es boss. Es un boss que flipas. Y no te das cuenta. Un cofre, guau. Y no te das cuenta de los... Pinchitos. Pero, chico, que no ve los pinchitos esos que encima se están moviendo. Loco. Se escucha abajo por el agua, eh. Entiendo que, como digo, pueden respirar y eso porque... Magia de Donald. Entiendo y espero. Bueno. Hasta con el tesoro pirata, jolín. ¿Cómo me van a reventar, eh? Este boss de agua. ¿Cómo me va a reventar? A ver, ¿qué hay aquí? Estaba claro. Me ha comido. Bueno, ya hemos perdido. Ah, menos mal que me ha expulsado. Vale, enemigo de agua. Veremos. Vale, moverme rápido con círculo. Al menos desde lejos le puedo pegar. Vale. Vale, quito. Lo que quito es una cosa. Último estertor. Por favor, aparece pronto, eh. Porque este tío... Cuidado. Buah. Vale, a este tío voy a tener que meterle con hielo. O con fuego. Porque Electro no creo. Porque Electro ya he visto que tiene las antenitas. Va a ser hielo. Va a tener que cambiarme y ponerme hielo o algo. Tiene pinta que Electro no es. Voy a probar, a ver. Vale, ahora se mueve rápido. Esto me ha matado de una, eh. Seguimos con golpes de un... O sea... A ver. Le he quitado poco. Y con fuego... Con fuego le quito bastante más. Vamos a probar hielo. Esto es Aqua. Que a Aqua no puedo aquí. A ver, con hielo. Uy. Ah. Ostras, tú. Lo que me he quitado. Vale, voy a curarme porque me ha reventado. Lo bueno es que como de... Puedo pegarle de lejos, ¿sabes? Medianamente. Le he quitado mucho, tío. Aunque me... Aunque me... Tampoco tiene tanta vida. Cuidado. Vale. Mira lo que le he quitado ya. Que le he quitado ya tres barras, tío. Vale. Vale. Me puedo... Es mejor utilizar el círculo para moverse antes que el dash. Pero muchísimo mejor, la verdad. Lo que le he quitado ya es una cosa loca. ¡Ay! No dash. De una, ¿eh? No te da tiempo, tío. Es una... Un toque y estás muerto. Joder. Últimos tertos, por favor. Puede desaparecer pronto. Eh... Da igual. O sea, lo mato enseguida. Y hielo es muy raro aquí. Porque hace como un escudo. Es un poco raro hielo. Fuego le hace mucho daño. O sea, que probaremos con fuego si tengo que algar de lejos y ya está. Pero bueno. Que es muy raro. Al menos hay una cosa que agradezco y es que la zona de pelea es grande. De narices. Por lo tanto, te puedes mover muy bien. No es como que es... ¿Me da otra vez? Vale, no. No es enana, tío. Eso está guay. Eso lo agradezco bastante. O sea, bien. ¿Me va a dar otra vez? Vale. Va a hacer los hielos. O sea, los electros. Vale. Vale. Va a hacer el... Vale. Bien. Es una pelea facilita, eh. O sea, no es nada. Me va a dar. Pues menos mal que estaba arriba de su cabeza. Porque si no me mataba. Mira lo que le quito. Le quito mucho. O sea, no. No... Complicaciones ninguna este boss. Venga, que está casi muerto ya. Es que quito mucho. Es que me... Me he subido tanto el daño. Mira, 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 mira. Mira. Está buggeado porque estoy todo el rato detrás suya. No le dejo moverse. Vale. Cuidado. ¡Uh! Casi me mata. Vale, todo jurado. Está tan... Eh... Vale. Con cuidado. No me matas al final que te reviento, eh. Vale. Es... Es... Como es... Vale. Como es ataque de... De... De combo no me ha matado. Menos mal que tengo el una vez más. Si no me habría matado. Electro más más. Y no tengo aero. ¡Uy, qué raro! Electro más más. Y no tengo aero. Bueno, tengo electro ya. Eso me hace muy feliz. Porque electro es Jesucristo. Si es como el de aqua. Electro es Jesucristo. Sigue vivo. O no. Buena esa. Me habría un camino. Vale. Quiero el cofre. Y voy a guardar y ya está. Vale. Ahora sí. Voy a guardar y ya está. Son y media. Son las ocho y media. Hemos acabado con un boss. Me ha matado un par de veces, pero facilito. Un de corazones oceánico. ¡Ariel! Ahí está. Observa los anillos que se muestran en el suelo. Y pulsa B en el momento adecuado para saltar y crear una charca de agua en el suelo. Pulsa A mientras estás en el aire para disparar el agua a los enemigos. Selecciona ahí para hacer que... Bueno, en fin. Sí. Las invocaciones las haré alguna vez. Los vínculos, ¿sabes? No son invocaciones. Son vínculos aquí en este juego. Pero eso. En algún momento lo haré. ¿Por dónde vuelvo? Por aquí. Vale, por aquí. En algún momento lo haré para enseñarlo y ya está. Pero no me gustan los... Las invocaciones no me han gustado, en general. En Kingdom Hearts no me han gustado mucho. Sinceramente. Vale. Pues... Ya estaría. Vamos a dejarlo por aquí, gente. Ale. Hemos avanzado bastante, la verdad. Yo creo que hemos avanzado casi mitad de mundo, yo creo, ¿eh? Casi mitad mundo de piernas del Caribe. La tontería. O sea, estamos yendo bastante rápido. Hemos de todo aquello. Hemos peleado. O sea, full... Ha sido full pela desde el principio. No hemos parado. Lo del sistema de cuando estás en el agua. Está bien hecho. La verdad. Me gusta pelear en el agua. Está bien. Te mueves rápido. Hay esquive. Tienes las magias. O sea, quitando que no tienes tino, que da un poco igual porque tengo un daño de la O. Vamos, o sea, pero una cosa bar... No tiene sentido. Es una barbaridad esto del daño que tengo. Quitando eso... Por favor. ¿Me podéis dar ya el último estertor? Que me... La dos veces que he matado ha sido de un golpe. Por favor. Pero bueno. Eso. Nivel 30, ¿eh? Llevamos casi 20 horitas. 19 horas. Clavadas. Ale. Eso. Impresiones de este directo. Bien. Simplemente. Me está gustando el juego. Está guay. Ok. Me estoy divirtiendo. Como digo, no sé en qué parte... Quitando ya, como he dicho, las cosas que no me gustan del juego y que pienso que tienen como demasiadas cosas pero que estoy obviando completamente y creo que la experiencia está siendo muchísimo mejor. Obviando eso... Porque como digo, el tema de las llaves espada me parece que están... Que todas tengan transformaciones me parece como incluso demasiado porque es que es eso. Te has currado tanto las transformaciones de que todas las llaves espada tengan transformaciones encima las mejoras de las mismas. Es como... Has invertido tanto tiempo en eso para poder llevar tres llaves espada porque no puedes llevar más. Y estar cambiando todo el rato es un jaleo. Tienes las tres típicas que tú te quieres poner en las de estas, te la vas intercambiando y fuera. E incluso... No te la cambias, como estoy diciendo yo. Vas con la típica de toda la vida y fuera. Que entiendo que como digo, porque cada una de ellas tiene un estilo de combate y unas son buenas para una cosa, otras son buenas para otra y tal. Perfecto. No digo que eso no esté bien, que unas sean buenas en una cosa y otras en otra. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es como un curro demasiado exagerado que le habrán medido al tema de que cada una de las llaves espada tenga transformaciones y tal. Que yo creo que no era tan necesario. Que podrían haber invertido ese tiempo en hacer otras cosas. Como digo, cada una de las llaves espada tienen su propia personalidad y su propio estilo de combate y demás. Pero yo creo que como no puedes utilizarlas todas a la vez. Es que no se puede. No se puede. Es como cualquier arma de cualquier RPG, de cualquier JRPG. Tú tienes un arma y al momento dices, ostras, esta me da uno más de fuerza. A tomar por saco la otra. Aunque me haya costado un montón conseguirla. Quitando a lo mejor algunas espadas en específico que hacen X daño a un enemigo en específico que necesitas para... ¿Sabes? O te da alguna habilidad que te interese y tal. Y miras eso. Por encima de las estadísticas. Como por ejemplo, vas a ver en Dragon Quest. En el Dragon Quest 8 tienes la espada metálicida, por ejemplo, que hace daño a los enemigos metálicos. Que esa te sirve muy bien para farmear. Y te la pones porque tal. Luego tienes la falcoespada, por ejemplo, que hace doble golpe siempre. Y si haces la falcoestocada, haces cuatro. Una de las mejores armas del juego. ¿Vale? Son como armas en específico que tienen algunas habilidades. Luego hay 300 más que no hacen nada. ¿Que está guay como digo que tengan las fusiones? A mí me parece... No está mal. Pero tampoco me parece que sea totalmente necesario que todas las armas tengan fusiones. ¿Por qué es eso? O sea, es como que le han metido tanto curro a eso y realmente no es necesario porque no vas a poder manejar todas las armas. Aparte, está el tema de mejorar las armas que hace como que un poco de choque entre ese... Entre las... Entre la propia arma en sí. Es como... Vale. Este arma tiene mucho daño y tal. Pero la habilidad no me gusta. Entonces voy a mejorarme la otra. Que me gusta la habilidad. Y supongo que en unas cuantas mejoras tiene el mismo daño que la otra. Va a tener menos daño, supongo, de la cadena del reino que un arma que haya conseguido después. Lo más probable. Si la mejoramos al máximo ambas. Yo qué sé. Una tendrá. La cadena del reino tendrá. Ponle 10 de daño máximo. Y a lo mejor el otro tiene 13. Pero es que a mí me da igual el daño en sí. A mí lo que me interesa son las habilidades que tiene. Y a mí la forma, la transformación, a mí me flipa. O sea, la transformación de sola me flipa. Es la que más me gusta. Prefiero antes transformaciones, como digo, que cosas de armas que modifican y tienes un yo-yo y no sé qué. No me acaban tanto. Prefiero pelear con mis propios medios. Acercarme y hacer daño. Porque es lo que me han estado enseñando desde el primer juego, ¿sabes? De acercarte y pegar con la llave de espada. No de... Quitando la forma sabia, que sí que es parecida y tal, a la transformación de la estrella esta. La llave de espada de la estrella. Que como digo, eso. Es como la segunda forma, ¿vale? Es muy, muy parecida. Dispara mucho más rápido y tal. Pero bueno, es muy parecida. Por eso no me chirría tanto. Las otras llaves de espada sí que me chirrían más. Porque es como... Demasiado os lo habéis currado. El tema de un nuevo sistema de movimiento, entre comillas, un nuevo... Bueno, sistema de ataques, perdón. De movimientos y tal. O sea... Para llaves de espada, que de verdad. La utilizas a lo mejor una vez y ya no la volvles a utilizar. Y es como un curro que habéis hecho ahí que quizás no era necesario. Yo creo que habría sido mejor... Eso. Que unas llaves de espada en concreto tuvieran las formas por X motivo. Me da igual. Es que me da igual. Prefiero que tuvieran X motivo. Por ejemplo, la llave de espada de la primera que tengo una forma. Perfecto. A lo mejor si encontramos la prometida, por ejemplo... O... Porque la prometida es muy importante en el propio lore de Kingdom Hearts. La prometida es por el amuleto que nos dio Kairi, tío. Es por el siempre juntos que nos dio Kairi. Es por eso la prometida. Por ejemplo, la prometida podría... Si aparece en este juego, que debería aparecer junto con... Junto con la llave oscura, tío. Con la de recuerdos lejanos. Si aparece en una de esas dos... O aparecen las dos... Cada una de ellas tendría que tener una forma. Porque primero, como digo, son las llaves de espada de Roxas. Ambas. Y aparte también que la prometida y la de recuerdos lejanos son muy importantes para Sora. Porque una se la dio Kairi, con el tema del amuleto. Y otra la encuentra en Bastión Juego, con el tema de todos los... Con el tema de todo lo de las... Las princesas y tal. Y aparece ahí justo, ¿sabes? Es como una llave de espada importante. Por tanto, yo creo que... Tanto esa... La cadena del reino, que ya hemos visto que tiene forma. Como la prometida si aparece. Como recuerdos lejanos si aparece. Entiendo que tendrán sus formas. Sé que la llave espada final, la armartema, es la fusión final. ¿Vale? Tiene la forma final. Ya me lo imaginaba y me lo dijeron también. O sea, no es... No es spoiler porque me lo imaginaba. Entiendo que esas dos van a ser las otras formas. La maestra y la... Y alguna otra forma, supongo. Porque la sabia no ha aparecido aún. Y la valiente tampoco ha aparecido. A lo mejor la sabia la dejan de lado. Porque era la que menos utilizaba la gente. Es la más floja de todas. De todas las formas. Entiendo que la límite está aquí. Y a lo mejor la prometida es la forma valiente. Supongo. A lo mejor me meten la forma valiente ahí. Y el recuerdo lejano me meten la maestra. O algo de eso. Puede ser. O a lo mejor solo hay forma... La segunda forma esta. Y la forma final del... Del... Del artema. Y fuera. No lo sé. Estoy haciendo aquí puras teorías. Me voy a ir. ¿Vale? Perdón. Esta. He hablado durante cinco minutos clavados. ¿Y os lo habéis comido? ¿Y os lo coméis? Y ya está. No pasa nada. Me piro. Muchas gracias a todos los que seáis pasado por aquí. Continuaremos con Kingdom Hearts. Ya lo sabéis. Continuaremos también con Digimon que está en un punto muy interesante. Tengo que subir de nivel en Digimon. Lo haré ya mañana. Si eso. Antes de empezar directo a ver si puedo subir un poquito de nivel. Porque tenemos ya a Susano Mon. Eso me hace muy feliz. Y... Ya está. Ale. Me piro. Buenas tardes. O buenas noches. Lo que plazca. Hasta luego.